Se acordó lo mismo de ayer, otra cosa. Ah, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó, ¿se acordó de lo de ayer? No te puedo estar viendo la cara, chiquito, porque me da risa. Gracias. Para qué voy a negarlo, me emborracho porque sufro. ¿Por qué siento aquí en mi pecho muchas ganas de llorar? ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para qué voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más ¿Para qué voy a negarlo? Para qué voy a negarlo ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Te quiero mucho más Te quiero mucho más Pero yo soy un rebelde ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes, ¿qué dice esa buena vida? Espero que hoy, hoy es un martes de inicio de semana, rebeldón, caretón, no sé cómo decirlo. ¿Cáretón? ¿Cómo etiquetarlo? Sí, etiquetar. Caretón. 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 Hay que quitarse la careta. Ahora, como dice esa cumbia, ¿no? Quítate la máscara. Quitarse el caretón tipo Blue Demon o Santo, el enmascarado de plátano. ¿Era de plátano, no? De plátano, sí. No era de plátano. Plátano macho. Plátano macho. Plátano machete. Muy buen platanito. Muy bueno. Bueno, hay variedad de plátano. Sí, 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 sí. Y de machetes también. Ah, sí. Ajá. Bueno, esperamos que ustedes hayan amanecido en buena onda, como todo aquí en cabinas, todo en buena onda, todo bien, y esperamos que ustedes en la tranquilidad de su hogar, o a bordo de su automóvil, inicien con nosotros a escuchar el noticiero al máximo. Hoy es un martes 6 de marzo del año 2023, y no me lo van a creer, pero han transcurrido únicamente 65 días, y por transcurrir, a caray, no sabía que año hubiese eso. 301, recuerden que está la edición número 4812, y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana, hasta la una de la tarde, acompañándolos nada más y nada menos en los controles que aquí es el Machu Picchu, Galarza, así, con minúscula, o con mayúscula, no sé si se llama la ortografía, todo con mayúscula. No, 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 no. Bueno, todo con mayúscula y a mi siniestra, pues aquí el campeón, Marco Antonio Choniux, con X, González, con Z al final. Le faltó feeling, señor. No, no, no. Le faltó, le faltó, le faltó. No, sí, con Z al final ya es otro rollo. Pero la forma en cómo lo presentó, yo creo que le faltó así como, jiribilla. 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 Lo dijo así como muy flat. Ah, bueno. No, está bien. Pero en la conducción, su amigo de siempre, el más humilde, sumiso, abnegado, y el más sencillito del staff de máxima 99.1, que de vez en cuando también viene caretón. O sea, y cuando, ¿no? Pero de buena onda, ¿no? Sí, en buena onda. Pero hay unos que vienen caretón, caretón. Ya, pues. ¿De dónde sacaron eso de que el caretón? No sé, señor, la raza. La raza, ¿no? Deje la raza, sí. Vamos a continuar. Que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que se comuniquen con nosotros, marcando el teléfono de cabina, área 520-287-2883, pero también pueden marcar un número que es mágico, un número que vende audiencia, y esa audiencia son sus posibles clientes. Entonces, anúnces en máxima 99.1 y su negocio será asunto reglado, como los que ya son, marcando el 520-287-6885, de buen forma. Les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es máxima 99.1fm.com. Además, si no lo ha hecho, ya es tiempo, que se una a nuestro Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, que viene siendo, bueno, viene, pues... Son plataformas digitales, ¿no? Sí, 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 pero no más que últimamente ha aparecido por su ausencia. ¿Quién, señor? ¿El TikTok? Sí, no, no ha aparecido el campeón. Ah, ya... Ah, oiga, es cierto. El Alfredillo, ¿es usted? El campeón. El campeón, así es. Es el campeón, esperamos que no ande caretón. Como otros que andan por ahí. Sí. Sí. Y si etiquetamos este día como el lunes del caretón. No, pues ya es carrillita, señor. No, señor. Ya lo mire, pillín. Sí. Ya me di cuenta. Podemos etiquetarlo lunes de caretón. Está bueno, está bueno. Déjelo de ese tamaño. Y desde, ¿qué más, qué más, qué más? Desde, pues, solo búscanos como Máxima 99.1 Unigitis, de esta forma. También estamos en contacto y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero, Máximo, porque aquí nunca andamos caretones. Ajá. Nunca. Y no les voy a fallar. Sí, 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 sí. Arráncate, Chonito. Voy a empezar, voy a iniciar por mi siniestra. ¿Me vas a saludar? Saluda a la gente. Ah, yo. ¿Hace ok? Ya, I'm ok, Reynaud. Dale. Ya está alegre. Hola, señor Félix, buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Aquí estamos ya listos para arrancar este nuevo noticiero. Estamos muy contentos el día de hoy, muy entusiasmados, muy alegres. Sí, se nota. Tenemos una... Lo emanas, fíjate, esa... La expresividad. Se me siente, se me siente. Le bajo un poquito, señor, le subo. Y aquí estamos ya, pues, listos, ¿verdad? Estamos ya... Sí, 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 bájale, bájale, porque la gente la va a contagiar. Estamos ya listos para empezar un noticiero más. Mi estimado Cris Galarza, buenos días. Es un gusto enorme saludarte esta mañana. Buenos días. Buenos días, este, mi estimado compañero. Otro. Amigo de mi micrófono. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Compañero de fórmula. Compañero de fórmula, ¿no? No más. Periodística. Podríamos decir así. El otro no. Sí. No más hasta ahí. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto diría que...? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que a veces pienso que estás equivocando el concepto. Como erróneo es usted, señor. Erróneo. ¿Cómo? Suele pasar. Sí. Suele pasar. Pero es que es un día lunes de caretón, pues. Exactamente. Sería bueno etiquetarlo, ¿no? Ah, vamos a etiquetarlo. No, pues ya. Ya. Pues es que es un día muy alegre hoy, señor Feliz. Pero no más que corrígeme cuando esté equivocado y no... Pues el concepto. Sí, pues el concepto, la esencia del concepto, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cree que debiéramos cambiarle también el seudónimo al personaje del Chonito y decir Chonito, el caretón González? No. No, no. ¿Qué pasó? No, el señor Feliz sería incapaz de hacer eso. No, no, eso ya sería pasar a otro plano. Choniux con X, González con Z al final. Y así. No, el señor Feliz es muy respetuoso con mi persona. ¿Tú crees que va a llegar? No, no, no. No, no, no. A este extremo no. Eso, jamás. Hay muchas notas, ya nos aventamos 15 minutos de verbena, que la... El caretón. No, eso no. Eso ya. Ya estuvo, suave. Ya estuvo, ya estuvo. No, esa es la... Esa es la terapia. La telarizoterapia. La rufa, la marufa, esa rizoterapia, la gente la está esperando a diario. Es un hitazo, señor. Es taquillera. Y luego viene el Bebelde. El Bebelde, ese también, un hitazo. Esperamos que no vengan haciéndole honor a la canción, Bebelde. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, de ninguna manera. Mejor vamos con toda la información, señor. Cuéntenos. Pero no más que hay pura información que no es muy agradable. Ah, caray, ya me preocupó. Entonces, qué raspa. Imagínense que en crimen y violencia, cuatro ciudadanos de Estados Unidos fueron secuestrados en México. El FBI ofrece 50 mil dólares de recompensa. Dice que, mire, estos camaradas venían de North Carolina. Sí. Cruzaron en una minivan blanca. Y aquí por Tamaulipas. Y en cuanto cruzaron al... Luego, como dices tú, los luego. Los luego, así es, señor. Así ahí llegó un carro con encapuchados, los baja del automóvil a punta de arma en mano y se tiraron a la fuga con rumbo desconocidos y ahí dejaron la unidad móvil y ya no se supo nada más de ellos. Entonces, hay inquietud por los familiares, obviamente, y también por las autoridades de Estados Unidos. En cooperación con México, que comanda el presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. O Manuel Andrés López Obrador también. Manuel Andrés Obrador o López. Le faltó que te hace la cachucha nada más. Sí. Entonces, vamos a ver en qué sucede esto, pero no sé tan bien cuál fue el motivo o la causa, ¿no? Porque lo que se hace extraño y raro, que en cuanto iban cruzando, inmediatamente ahí los atacaron. No puede ser. Y vamos a ver qué sucede en el transcurso del programa. Vamos a dar más información. Y también de lo local, todo igual. Todo igual. Y no se sabe nada, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se supo? Sí se sabe, pero nomás que quedó todo igual. Lo mismo. O sea, el 4-3 quedó prácticamente igual. Prácticamente. Creo que está siendo manipulado por los malvados. Otra vez. Para variar un poco. Las mentes malignas, dice usted. Bueno, pues lo que pasa es de que, pues tanto que trabajó Lisa Montiel para lograr el beneficio del Nogales, o sea, de Nogales, Arizona. Pero no sé si haya sido suficiente el esfuerzo. Lo que dice el señor Bojorquez, lo que dice el señor Doyle, se nulificó en la primera junta. De veras, señor. Sí, entonces, no sé, pero no sé si estoy hablando de más, pero los resultados son los mismos. Igual, hasta el momento. Sí. O sea que me da la impresión de decir que de quien quede es lo mismo. Es lo mismo, Chana, que Juan, entonces, a fin de cuentas. No sé, no sé, a lo mejor y a lo mejor y te estás adelantando a los hechos. Puede ser. O quizá el Machu Picchu esté equivocando el concepto. ¿Qué aspecto? Puede ser, señor. Sí. Puede ser, pero pues. Y yo, pues, me abstengo de opinar. Sí, como, pues sí, claro, ¿verdad? Como es mi bendita costumbre. Porque usted no es de esos que tira la piedra y sale corriendo. No, no, no. No, no, hombre, no. No, no, no. Pero sí, este, esperanzas, hay pocas, fe hay mucha. Ajá. Y donde hay fe hay posibilidades. Y donde hay esperanzas, pues, quédate con ellas. Y resultados, hasta el momento no hay muchos tampoco. A lo mejor ya hay un cambio, ¿no? Puede ser. A lo mejor ya hay un cambio porque definitivamente el señor, este. López Obrador. Gradillas. No, aquel anda muy bien. Aquel anda muy bien. El señor López Obrador está a favor de la democracia. De la honestidad. Sí, sí. Exactamente. Entonces, él no tiene ninguna, ninguna tendencia a la dictadura. No. Al comunismo. Al socialismo, no. No, 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 no. Él no tiene nada de eso. Y no les vamos a fallar. Claro. Y lo que se referente aquí, pues, yo creo que, pues, a menos de que haya un cambio favorable para el beneficio de la comunidad. Porque en esta ocasión, sí, fíjate que participaron más personas y votaron con esperanza y un cambio. Y sí hubo un cambio, pero igual. De veras, señor. Sí, pero no les vamos a fallar. Ay, ese cuento ya me, ya me lo sé. No, pero este es otro rollo. Ya se usa como las mujeres, señor Feliz. ¿En qué aspecto? Pues dicen, pero no hacen nada. No, esas sí hacen, pero no dicen. Ah, es al revés, es al revés. Ah, sí, lo dicen. Pero son benditas. Son maravillosas. Claro. Vaya que sí. Ya nos está ahí, ya se está comunicando con nosotros. Adán el Borreguito Legal, legal, leal. Buenos días, mis queridos y pandeados locotores. Ya estamos en sintonía de la mejor estación, obviamente, la noventa y nueve uno. Estás una semana de vacaciones en el bello estado de viedad. Bueno, aquí ando bien, bien arreglado. Fernando Rivera, buen día. El viernes escuché un comentario del peruano que dijo que la gente que apoya a Obrador son puros analfabetas. ¿Acaso será más de la mitad de la población de México anales analfabeta? Cuidado con sus comentarios, por favor, y gracias. Bueno, yo no voy a hablar por ti, pero tú puedes decirlo. Bueno, pues si usted quiere ver las estadísticas, usted se dará cuenta de qué porcentaje de la población es analfabeta. Yo creo que es un alto porcentaje. No, lo que pasa es que él lo dijo. También él lo dijo, ¿no? El señor Andrés López Obrador dijo que para él entre más analfabetos haya en México... Mejor para el partido Morena, porque las personas que no tienen el criterio para analizar la historia y todo, pues simplemente son fáciles de manipular. Y es bueno, los que saben, dicen que es una muy buena medida para obtener el voto. Y si tú, o tú, o usted, porque eres pobre y delicado aparte, si quieres cambiar de mujer, inclínate por una que vote por Morena, porque esas aguantan golpes, aguantan todo callado, las puedes poner a trabajar, las puedes arregañar, y no hay ningún problema. Y si te abandonan, regálesles una despensa. Aparte. Y ya, ahí viene. Y regresa para atrás. ¿Estaba usted insinuando que los que siguen al partido Morena son unos comprados? No. Unos vendidos. Es que tú estás poniendo palabras en mi boca. No, yo nomás dije, a lo mejor están insinuando. No, señor. En ningún momento. No, eso es algo que anda sacando a la raza ahí. Es un ejemplillo. También Lupita Hernández dice, buenos días, buenos días, Nogales, será así un pueblo fantasma para siempre. Ah, hijo, era porque eres así, Lupita, y te gusta levantar falsos, hombre. Lo digo, Valenzuela, buenos días, chamacones. O digo, buenos días, chamacos. Sí, chamacos. Chamacos, ¿sabes? Chamacos, sí, en toda la extensión de la palabra. Chamaquillos. ¿Pero por qué no nos dijo chamacones mejor? Pues, dijo chamacones. O chamaquiux. No, pero dijo, ¿y por qué andan tan caretones? Ah, ¿a poco eso dijo? Sí, exacto. Yo no sé por qué está diciendo esas cosas, señor. Sí. Déjelo, déjelo. No, pues, definitivamente no sé qué va a pasar con estos cuatro ciudadanos de Estados Unidos que fueron secuestrados en México, y el FBI ofrece 50 mil dólares de recompensa. Sí. Entonces, ahí nos vemos, ahorita voy a venir, voy a ir a buscarlo. Sí, por favorcito. Fíjense que no es nada nuevo, ¿no? Tamaulipas es el estado por excelencia del secuestro, de la extorsión, y es toda una operatividad que existe en esa zona fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos, en donde la gente está, donde los delincuentes están muy al pendiente de quién va a ser deportado. Y ahora, fíjate en algo de Chonito, que si, por ejemplo, ese Tesla, eso que se va a instalar ahí en Monterrey, van a ser muchísimos millones de horas de lo que se van a invertir, y forzosamente van a tener que usar Tamaulipas. Ah, por ahí van a hacer todas las operaciones. Sí, pues ahí está Laredo, Tamaulipas. Ahí está el Monterrey, el Antillo. Así es. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Pero en temas internacionales, un avión de Southwest Airlines aterriza de emergencia en La Habana, tras fallos en un motor, y quién sabe cómo les vaya a ir por andar aterrizando en la pequeña Habana, en Cuba la Bella. Cuba, chico. Cuba la Bella, y antes de irnos por la chuleta, de Atlanta detiene a 35 personas, tras un enfrentamiento con manifestantes en el centro de formación policía, de policial. Los detuvieron porque andan protestando de una manera... Protesta, fin de cuentas. Protesta, pero nomás que pacífica. Están en su derecho de hacerlo. Sí, pero nomás que detuvieron a 35 personas, y si no nos vamos por la chuleta. Espérate, deja ver qué dice Lupita. Dice, chamacones, levanto falsos porque es lunes, y qué les pasa quizá, quizá sea este año. ¿Qué dice? Vaya a su estación. Ah, caramba. El mayor de la ciudad, ¿no creen? Quizás que este... Quizá unos dos días, vamos a ponerlo así. Tal vez, ¿no? De este año vaya a su estación, el mayor de la ciudad, ¿no creen? No sé, no sé. Vamos por la chuleta. Pero escuche este audio primero. A ver. De López Obrador, aquí lo tenemos. ¿Cómo dice? A ver, ¿dónde está? Bueno, después de la pausa. Volvemos después de la pausa. Teleum Plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación es la mayor cobertura de infantes en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco Máxima noventa y nueve uno Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio Cocina la ley, la mejor comida del área Quieres el mejor marisco y los mejores tacos, la ley Incluso ahora si eres vegano, vegetariano, la ley O andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer, la ley Y si quieres desintoxicar a tus tóxicas, pues la ley también Pero si quieres levantarte a las cuatro de la tarde, pues no la friegues Tú lees, Bacto, abrimos todos los días de ocho a cuatro Cocina la ley, crudólogos desde mil novecientos noventa y tres Este mundo tiene muchas caras, alegría, amor, pérdida Si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda No estás solo En CPLC estamos brindando vivienda En comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en Arizona Si te encuentras sin hogar debido a la pandemia COVID-19 Llama al 888-635-2177 o visita cplc.org hoy Porque este no es tu destino ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993 Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local Custom It en Nogales, Arizona ¿Se te dañó tu celular, tablet, Apple Watch o consola de videojuego? ¡No compres! ¡Mejor repáralo! Si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Trabajamos con todas las marcas y modelos, ya sea una pantalla quebrada, daño por agua, cámaras, puertos de carga, Face ID, Wi-Fi, etc. Cualquiera que sea tu problema, podemos arreglarlo Aquí mismo en Nogales, estamos ubicados en el 562 al norte de la Gran Avenida en la Suite C Llámanos al 520-223-1223 520-223-1223 Recuerda, si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Custom It en Nogales, Arizona Battery issues, crack screens, water damage, speakers, cameras, charging port, Wi-Fi issues, Face ID issues, HDMI repair, and micro soldering Custom It en Nogales, Arizona Teleunplus a su negocio, anunciándose en máxima 99.1 Publicidad directa Custom It en Nogales, Arizona ¿Se te dañó tu celular, tablet, Apple Watch o consola de videojuego? No compres, mejor repáralo Si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Trabajamos con todas las marcas y modelos, ya sea una pantalla quebrada, daño por agua, cámaras, puertos de carga, Face ID, Wi-Fi, etc. Cualquiera que sea tu problema, podemos arreglarlo Aquí mismo en Nogales, estamos ubicados en el 562 al norte de la Gran Avenida en la Suite C Llámanos al 520-223-1223 520-223-1223 Recuerda, si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Custom It en Nogales, Arizona Battery issues, crack screens, water damage, speakers, cameras, charging port, Wi-Fi issues, Face ID issues, HDMI repair, and micro-soldering Custom It en Nogales, Arizona Mexicali Academy of Excellence From Nogales, for Nogales Is the best choice for your child In a recent study by Stanford University When measuring student academic growth Mexicali Academy of Excellence Is now ranked as the top school in the state Mexicali is now recognized Fourth in the nation In the entire state of Arizona There is an educational opportunity That only exists in Nogales Take advantage to have the best educators nationwide To teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills To be the best student and person they can be Mexicali Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice for your child Don't give up this opportunity Mexicali Academy It's the best choice for your child Here's the scariest statistic If you text and drive You are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers And keep their attention on the road Not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM In the office of the Santa Cruz County Attorney Do you see theена or mobile devices with an animal un noticiero al máximo. Iniciamos con el segmento del deporte auspiciado por Juan Ford. La agencia de carro número uno en el condado de Santa Cruz, porque está caminando y sale manejando una flamante unidad, ya sea un 2023, qué chulada de automóviles con toño y moño. Claro. Cámaras por todos lados. Fíjate que cuando hay unidades que cuando inclinas el cuando haces uso del direccional hacia la derecha, aquí se prende una cámara y otra aquí, y luego a la izquierda otra cámara por allá, pero con una fidelidad increíble. Precisión, claro. Ahora si necesitas un carro que ya sea de segunda mano, pero con un solo dueño ahí en Juan Ford. Vamos por ahí. Si necesitas un medio de transportación Juan Ford, necesitas trabajo de mecánica Juan Ford, un trato amable Juan Ford. Definitivamente Juan Ford el auspiciador del segmento del deporte. Pues fíjense que vimos una pelea emocionante con Brandon Figueroa, que le llaman el heartbreaker, ganó el título interino pluma de la Comisión Mundial de Boxeo sobre Mazgallo, un filipino, que lo venían etiquetando como el próximo Manny Pacquiao, y si tienen mucha mucha similitud en el físico y en la manera de pelear, pero ya es la segunda pelea, perdió con tu tío, con Goyo Vargas, no, no, con con el, tu tío, el que acaba de perder ahorita, el que iba sobre un tercer título. ¿Quién fue tú? Y desde ahorita, ahorita me voy a acordar de él, o sea que estuvo muy reñida la competencia, hubo intercambios de golpes y definitivamente si fue una pelea y son las peleas que están necesitando el boxeo, porque como que ya estaba perdiendo poquita de credibilidad, porque la balanza no, estaba mal, estaba mal balanceada, vaya. Mal inclinada. Sí, vaya la, la rebusnancia, ¿no? La rebusnancia. Entonces, estaban, estaban un boxeador muy bueno, con turno muy malo, eran peleas muy deslucidas, y definitivamente como que hasta yo mismo estaba diciendo ya no voy a. Ya, mejor le cambiaba el mucho espíritu. Sí, 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 pero fue una gran pelea en donde el heartbreaker Brandon Figueroa ganó, pero por un margen muy, muy, muy pequeño, ¿no? O sea que estuvo la pelea buena de principio a fin, fueron diez rounds de pura acción y donde no pararon, no cesaron de tirar golpes en ningún momento y fue entretenidilla, a mí me quitó el sueño, por el momento, ¿no? En ese ratito, sí. Porque yo estaba, estaba mirándola en compañía de de compas. Sí, 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 de la gente avisionada también, claro. Sí, que les gusta mucho el boxeo. Sí, 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 sí. Y ahí estuvimos, hubo ricas ambarinas. Sí, señor. Tanto importadas como de la región. Ah, nacionales. Vinos de todas marcas. Champagne. Alguna cosecha en especial manejó en esta ocasión, señor. Cabernet de miñón, California, reserva nineteen forty-nine. Esa es muy buena, ¿eh? Mufa, marufa. Esa es muy buena. Sí. Y luego después de ahí vinieron los los acostumbrados mariscos, camarones, eh, lápsters, escayos. Crustáceos. Ajá. Y luego después vino la típica carne asada con su guacamole. Sí, señor. Una velada tanto boxística como donde se gozó del del arte culinario. De veras, señor que dices, manejó tortillas de harina o de maíz. No. En el gente, el tipo de la carne asada, pues. No. Con pan torcido. Otro rollo. No, pues. Otro rollo. Filet miñón. Sí. Ajá. De este New York Steaks. Ajá. Y luego también el el V-Bike, que es el favorito del palpitario de la voz que escucha. Sí, señor. Ajá. Pero leve, 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 leve. Fue una gran velada boxística y luego por si fuera poco también. Esa carnita endiablada sin galletitas. No. No. No, chichi. ¿Qué pasó, señor? Yo pensé que usted. No, chichi. Sopa maruchán, así, esas preparadas. No, chichi. Ya no le voy a decir nada. Así, tal. Entonces, después de eso vino otra pelea donde un compa de aquí de Nayarit, el Nayarita, se vistió de gloria al vencer a un excampeón del mundo en la categoría de los vueltes, no, de los ciento sesenta libras en los pesos medios. Parecía que era una pareja, que era una pelea muy dispareja debido a la altura de ambos. El Nayarita chapo, pero libró las ciento sesenta libras. Y también fue una pelea de toma y daca, más daca que toma. Ajá. Y a la altura del round, no recuerdo, creo que el diez, el once, ya traía un sangrado intenso bucal y y nasal. Y lo llevaron con el doctor y el doctor dijo que no podía continuar debido que la herida estaba bastante grave. Ajá. Y muchas veces eso, aparte de los golpes que recibió, porque recibió muchos uppers, debido a la a la a la diferencia de estaturas, el chapo cuando se acercaba a las cuerdas, te decían quítate de las cuerdas, porque no muerdas. Ándele. Quítate de las cuerdas para que no muerdas, entonces, el chapo cuando tenía la oportunidad que lo tenía contra las cuerdas, porque ahí es donde lo debes de tener, y arrinconado en el rincón. Claro. Le metía uppers constantes, y le estuvo sangrando hasta que ya le partió, no sé, ha habido sido algo muy serio, porque pararon el pleito. Ah, fíjate que un poquito más de flush aquí, mi campeón, porque no me estoy escuchando. Ah, sí. Entonces, definitivamente, la pelea la la tuvieron merecidamente, la pararon debido a que traía un sangrado enorme, y eso muy, eso también se puede, se podía ver debido a parte de los golpes, a la, al protector, al protector bucal, porque debe de ser exactamente como tú tienes tu tu dentadura. Ok. Si, si algo está mal, cada golpe que te den ahí, pues resulta. Lesiones. Lesionado, y este traía un sangrado enorme, una hemorragia, que ten la certeza que se lo tuvieron que llevar al hospital para que pudieran detener el sangrado que traía interno y externo. Fue algo grave, entonces. Entonces, a ti, el sangrado, ¿te gustaría traerlo interno o externo? Yo me guste traerlo mejor y externo, pero por dentro. Bueno, muy buena observación, entonces, definitivamente, sí, una, hubo una muy buena cartelera boxística este fin de semana, y, y, pues, gozamos de la algarabía, que la rifa, que tírale, que gacha, que. Sí. ¿Qué rifaron, señor? Pues, numeritos de veinte dolaritos. Así nomás. Y si lo agarras a ciegas, y si tú, si tú agarras el séptimo. Por ejemplo. Te llevas a la friolera de a veinte siete, cuatro, ciento cuarenta, ciento veinte dolaritos, y te diviertes. Ay, nomás, pasa acá, show, prácticamente. Y te diviertes, aparte, ¿no? Juega una la de leche también, sí. No, chichi, no, chichi. Fíjate, qué bueno que andas así chistosito, porque se te quita lo caretón. Usted crece, señor Férez. Sí, 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 sí. No, no. Y en el otro aspecto, pues, ya, ya, este, ah, ya está pidiendo a la IBA que rusos y belorrusios deberían de competir y no debería de haber, pues. Sí, sí. Distinciones que este no contra el otro debido al conflicto, pero pues eso no tiene nada que ver con el deporte. Y definitivamente también están argumentando que sin Canelo, la UFC tomaría el cinco de mayo en Las Vegas, o sea, si no UFC, el cinco de mayo, Saúl y el Canelo Álvarez pelearía contra tu tío. Usted cree, señor, este próximo cinco de mayo, para lo cual, pues, ya un mes y medio prácticamente. Nada. Nada. Así es. Y por otro lado, buscan ya para la pelea de Davis, Jorban T, Davis y Ryan García, están buscando el Eligan Stadium de ahí de Texas, creo, pero ya está programada para Las Vegas, Nevada, y fíjate que ya están divididas las opiniones entre los que saben, los boxeadores, por ejemplo, quien Haney dice que Jorban Ted Davis se puede llevar una sorpresa debido a la juventud, la pegada, el alcance, y las ganas que tiene de triunfar de Ryan García, porque dice que sí puede sorprenderlo con la rapidez y con la velocidad que tiene, y además de que Jorban Ted Davis nunca se ha enfrentado a un boxeador de la calidad de Ryan García, porque ese sí pega también, no creas que se anda como otros. No como otros. Que andan ahí tirándose con el lipstick y con el rimel y todo eso, no. Tu tío tira y tira duro y si conecta, tumba. Y él ya demostró que si lo tumban se puede levantar a ganar y Jorban Ted Davis no se ha podido leer, nunca ha sido castigado tan duro. El que le anduvo más cerquita fue Pitbull, pero no lo logró conectar bien, pero lo trajo de punta a cola. De cola a punta. O sea que él lo traía de esquina a esquina, porque el estilo de Pitbull sorprendió a Jorban Ted Davis, y nunca se lo pudo quitar de encima, porque repito que es muy difícil que un boxeador que no tiene ni ton ni son, lo puedas detener cuando eres un boxeador que está, se depende de la técnica hasta del rival, para la manera de tirar los golpes, ya sea ganchos a la región hepática, ganchos arriba y cruzados de derecha, combinaciones, como lo hace Ryan García, que él tiene los brazos muy largos, y te puede recetar de aquí donde estás, en la pura mazorca. En la mazorca. No, pues está pesado. Se puede dar en la mazorca, eh. Sí está pesado entonces el amigo ese. Y también puede volar una ceja, y también puede alcanzar, y tiene rapidez, y lo que caracteriza Jorban Ted Davis es la velocidad de piernas que tienen para deslizarse en el cuadrilátero, lo usa muy bien. La bicicleta que le llama usted. Sí, yo le llamo la bicicleta, pero nomás que él de vez en cuando se te para, y suelta uno de esos bombazos, y podría decidir el combate. Ok. Pero ya ahora se están nivelando los los comentarios. Por ejemplo, Haney dice que no sé, que no se confíe en Jorban Ted, porque Ryan lo puede tumbar en cualquier momento debido a la fuerte pegada que tiene y a las ganas de ser campeón del mundo. Ok. Porque el mismo Ryan García dijo, yo no pienso que vencer a Jorban Ted Davis y ahí quedarme, sino que quiero ser el mejor en las ciento setenta y cinco libras, incluyendo a Lomanchenko, incluyendo a a Chacur Stevenson, al mismo Pitbull. Ok. A Teofimo López, ya que le traigan. A Don Ramón. Yo me los abrocho. En la foto más reciente salió, salieron Mahamer Ali y y Don Ramón, y dijeron aquí se encuentra el mejor boxeador de la historia y un lado un tal Mahamer Ali. También. Así salió el 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 rock and roll. A que veas. Y Don Ramón está acá. No, sí, sí. Sí. Fíjate Chavito, fíjate Chavo, cómo lo voy. Sí. Así es. Entonces definitivamente en las ciento treinta y cinco libras hay demasiada competencia y los únicos ganadores vamos a ser los grandes aficionados al boxeo debido a que de que pues imagínate que el Pitbull quedar entre los los mejores porque hay como ocho boxeadores y ahí estamos incluyendo a un Pitbull que él no le tiene miedo ni al demonio. De veras señor. A mí traiganme al que sea y si quieren si quieren pónganlos en fila. Así. En la misma noche me los abrocho. O sea. Que ahí sí no le entendí. Ni yo tampoco, claro. No le entendí pero dice que él no le teme ninguno. En la ciento treinta y cinco, en la ciento cuarenta, que pesen lo que quieren. Y es Chapo. Aparte, y no hay Chapo que no sea bravo, cuidado. Y cudo. Entonces, vamos a esperar a ver qué sucede, pero en la pelea de este boxeador, Feitelson, es digo, analista de boxeo, ese sí no tiene pelos en la lengua y dijo, Saúl El Canelo Álvarez, no va a tener ningún problema con tu tío. Así dijo, sí. Así dijo. Ah. Entonces, la cartelera que está armando Saúl El Canelo Álvarez ante su propia gente, la gente que, el pueblo, bueno, la ciudad que lo vio nacer, la ciudad donde anduvo de niño por las calles vendiendo paletas, la ciudad donde se entrenó, donde debutó, y donde se dio a conocer Saúl El Canelo Álvarez, ahí mismo va a ser su pelea, y se espera una multitud de cuarenta y cinco mil aficionados con boleto pagado. Mínimo. Entonces, lo que le dijo Julio César Chávez, es que no suba los precios para que la gente, los oriundos, los guadalajareños, que vayan a verte mirar en vivo. Que miren tu pleito en vivo. Prácticamente es un pleito para las masas, para las autoridades. Claro, y de preparación también, porque después de ahí, viene el pleito de Vivol contra Benavides, que ya está a la vuelta de la esquina. Benavides anda hablando mucho, pero también lo avala, lo avala esa fuerte derecha que tiene, y el boxeo, y las ganas que tiene de triunfar, ya que él todavía no ha llegado a las grandes bolsas, y vivo, y digo, plan, pues si ya se asupimos todo cuando cayó con el Canelo, y todos argumentan que Inés puede vencer, Benavides puede vencer al mismo Canelo, y no es porque ya ha perdido, haya perdido calidad, porque Saúl, el Canelo Álvarez, que el Canelo Álvarez, es un boxeador que él depende mucho de él, es un un counterpuncher, él no tira, si no le tiras, entonces el espacio que deja lo aprovecha para golpearte, no pega muy duro, pero sí pega tupido, y que por eso todas sus peleas pasan del séptimo, octavo, y las peleas se van haciendo vetustas, porque el Canelo no tiene una pegada descomunal, debido a su estatura, y obviamente que él es un peso ligero normal, él inicia en la ciento treinta y cinco, ciento cuarenta libras, después se iba a vuelta a la super huerta, y no pienso que vaya, estoy de acuerdo con Feitelson, de que no vaya a tener rival, pero sí, va a ser la algarabía de un pueblo hambriento de mirar al Saúl, el Canelo Álvarez, en su tierra natal, y ahí va a ser profeta en su tierra. No me diga eso, señor. Sí, señor, sí, señor. Este sí. Y de este, y luego también vienen otros pleitos, acuérdense que también en mayo, Lomanchenko se sube contra tu tío, y después de ahí el ganador se enfrentaría a, bueno, ahí va a pelear Oscar Valdés, y va a ser una pelea de preparación de él, porque se quiere tirar, los dos se quieren dar un tiro, Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés, que va a ser un peleón de miedo, esperamos tener la oportunidad, de antes de que se llegue la ansiada pelea de Navarrete Valdés, tengamos mínimo la llamada del campeoncito Oscar Valdés aquí, para que nos dé sus impresiones, y yo preguntarle si lo que yo tengo pensado, que va a ser, lo va a ser, porque no le queda otra alternativa, debido que el Vaquero Navarrete es un boxeador, que es ofensivo, y tira demasiados golpes, y todos, de poder, y Oscar Valdés tiene la facilidad del boxeo, para esquivar los golpes, y estar castigando la región hepática, y estar nominando, a conforme la pelea se va haciendo vetusta, no sé de dónde sacaste esa palabreja. Es una palabreja de altura, señor, del vocablo, del alto vocablo español. Del griego. Del griego. No, señor. De los pueblos altos de Grecia. Pues veremos entonces qué es lo que sucede, pero en boxeo sí tenemos mucha, tenemos, va a haber mucha actividad, y también es muy probable que... ¿Qué pasó, señor Félix? Me comunique al fin con tu tío. ¿Qué dice mi tío, señor? ¿Cómo se encuentra ahorita? Él se encuentra en Hermosillo, ¿no? O sea, ¿qué está cerca? Lo sorprendí con el llamado. Ajá. No, yo le había dejado mensajes. Un mensajillo. Y hasta ahora me contestó, pero ¿quién habla? Y... Uy, sí, sí, puedes quedar claro. Le dije, mira, somos máxima noventa y nueve uno, tenemos ya veintitrés años al aire, y sirviendo a la comunidad y al distrito de Santa Cruz, y hemos tenido, boxeadores de la talla de Sugar, Ray Lennon, Oscar de la Hoya, Julio César Chávez, Mike Tyson. Sí, 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 sí. No, él no. Tuvimos también, pues, al bandido Vargas. También. A Navarrete, a muchos, a muchos personalidades del arte de Cristiana. Atravieso Arce. Y no, tampoco nos lo hemos tenido. Y fíjate, y Atravieso, vas al lado aquí enseguidita. Sí, 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 pues aquí abajito. Así es. Ah, sí. Porque compré un terrenate aquí. Ah. Pero no, pero yo no lo vi, y definitivamente, vamos a esperar ya ver qué pasó. Pero el gallito está, probablemente lo tengamos esta semana, y hacerle preguntas, no sabe con quién va a pelear. Tenía pensado pelear en mayo, pero hay muchas carteles boxísticas, que sea en junio, no tengo sede, ni rival, pero sí voy a pelear, y yo traigo aquí un cantadillo. Es un cantadillo, es un cantadillo, pero en tono de sol menor. Claro. Y tú, ¿qué traes? No, más que yo lo estoy, yo lo estoy transportando a una séptima, y de séptima a novena. Ahora entiendes. Pero balseadito, dos por dos. Cuatro. No, no, esto es el, el, acá el ritmo, dos por dos, y luego de ahí me voy sincopado. ¿Cómo que sincopado? Sí, dos por dos. Sí, ver, pues. Un, dos, tres, five, un, dos, tres, five, pum, sincopado, sincopado, y balseadito. 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 Yaseadito al diablo, bailadito. Me gusta, me gusta. Una chulada, que fácil es la música, ¿no? Yo sé. Puedes transportar de séptimas a novenas, sin, con, con espacio, o sea, corchea blanca, y, y doble corchea que suene. Y el tiempo, Juan, tú, el, el segundo, vacío, suena, vacío, suena. ¿Así? De sencillo, una al vacío. Vacío, suena, vacío. Para que, para que haya ritmo. Aguacate. Para que haya ritmo. Sí, señor, para que, para que el tumbao, tumbao, y azúcar. Es muy fácil, es muy fácil la música. Ya se le suele la onda aquí, hombre. Oiga, es que así te la llevas, parece chamaco. Tú vámonos al béisbol a ver qué nos alcanza, porque viene el papucho de papucho, todo con mayúsculas. Todo, todo. En béisbol, pues, definitivamente ya todos los equipos, ya creo, no creo, sino que los, los grandes, porque las estrellas, se tuvo una gran actuación en sus liturías, lanzó cuatro entradas sin permitir carrera, y lució como los grandes debido a que todos sus lanzamientos le están funcionando, pero ya se fue al campo de entrenamiento, porque el próximo sábado estará aquí en la, en la capirucha. Sí, señor. En Phoenix, enfrentándose a Nicaragua, lanzando fuego al Pentágono, esos fogonazos. Ahora sí. Que lanza con, con, con sus respectivas jiribillas, como curvas, cambios, sliders, sinkers, y la recortada. La recortada se corre, sí, ¿no? Nunca me entiendo. Es una que la, 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 la tomas de esta manera. Ok. Y le empujas así, cuando viene, baja únicamente como una pulgada, y cuando haces contacto con el, con la esférica. Sí, sí. De este, le pegas con la parte de abajo y sale una mansarrolita en infío. Ok. Esa es la tremenda recortada, ¿no? Ok. Ok. Entonces, también, ya, la, la, la mayoría de las estrellas, o también que suena para los dyers, pero suena únicamente, y también anda sonando la, el rumor, de que esta sería la última, la última temporada de Urias, ya que vuelve a los dyers, y le tiene mucha más confianza, Robles, a, a los boxeadores. A los lanzadores. A los lanzadores que son anglosajones, les tiene más fe. Ah, racista. Entonces, hay muy probable que anden sobre Otaní, que va a costar una millonada, una carretonada de millones. Mucha ganada. ¿Y qué va a pasar con Urias? Urias, cualquier equipo lo va a obtener, porque es el mejor lanzador en las grandes líneas. ¿A quién le gustaría que lo, que se vaya Urias? Creo que se va a los, se va a los yanquis. ¿Los yanquis? Andrés. Bueno, los yanquis, no lo necesitan a poco, señor. ¿Cómo que no? Sí. No, no es para tanto. Es todo lo que necesitan definitivamente. Es bueno, pero no. Pero también están los Metzen y yo, que sueltan la cartera, están los mismos padres de San Diego, los Phillies de Filadelfia, y todos los equipos de las grandes ligas se iban a lanzar sobre el mejor lanzador en las grandes ligas, Julio César Urias, que ayer hizo de las suyas, lanzando cuatro entradas completas sin permitir, sin permitir carreras, y puras rolas mansitas al infío. Así nomás. Y dejó a dos, tres con la carabina al hombro, y con la majagua. ¿Usted cree, señor? Eh. También. Tú eres bueno con la majagua, ¿no? Yo sí soy bueno con la majagua. Y sacude la rama. Sacude la rama, mi negro. Mi negro. Este chico de Chonito, sí sabe lo que es sacudir la rama, y le gusta irse para la calle, y guardar la canica ya como recuerdo para los aficionados, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. La canica guardada. Sí, sí sabe lo que ando siendo. Ya con esto nos vamos en la pretemporada de MLB, los juegos del cuatro de marzo, fueron los bravos de Atlanta, que vinieron a los horarios de Baltimore, Twins, cayeron entre los bravos de Atlanta, los Rays de Tampa Bay, le dieron palo a los Yankees, y vuelven a darles palo a los Yankees, pero qué barbaridad. Otra vez. Catorce, fue un verdadero festín de toleta, donde los Rays de Tampa Bay anotaron catorce carreras, y los Yankees de New York, únicamente diez, y este juego parecía de básquetbol. ¿Qué lo dice, señor? Un repartidero de tolete por los ámbitos del parque, los Toronto Blue Jays vencieron a los Dito de Tigers, los Angelinos de Los Ángeles cayeron entre los Cubs, los Guardianes, y los Atléticos empataron a cuatro, los Banges cayeron con los Media Blancas de Chicago, los Padres de San Diego, los Diamond Back de Arizona, por la mínima diferencia en una carrera, y también los los Astros de Houston empataron con la Media Rojas de Boston, un saludo para los abuelos que están en Massachusetts. Allá están, señor, escuchando. Y los Cardenales, eh, ya cayeron a palos a los nacionales de Washington, Phoenix, vencieron a los Piratas, los Mets, en otro festín de Tolete, quince carreras, y los Maldins, únicamente cuatro, los Diamond Back de Arizona, vencieron a los Gigantes y los Guayas de Kansas City, vencieron a los Red de Cincinnati, los Rockies, apalearon a los marineros de Seattle, y ya se está haciendo una costumbre, el festín de Tolete, así como a ti te gusta. Ya con esto, con esto, los dejo. Sí, sí. Que Fernando Tatis Jr. inicia una etapa clave para su regreso en el torneo de juego, y en verdad que fue una humillación, ya que le quitaron su su posición normal, que es el short stop y lo lanzan al White Field. Ok. Y no sé qué van a hacer con tu tío, con Juan Soto, quizá lo cambien al al central o al izquierdo, pero que vaya a Trabuco que están formando los los padres de San Diego, y aún andan sobre los buenos, sobre Otaní. Ándele. Y el que suelte la 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 chequera, pues es el que se va a llevar a la maravilla del momento en el béisbol Otaní, porque no solamente lanza, sino que también decide juegos con el tolete, igual que tú. Déjelo, déjelo, señor. Tú eres bueno con el tolete, ¿no? Yo soy muy bueno para el tolete. Tú empuñas el tolete. Sí, señor. Y con las dos manos, y fuerte. Me gusta mover la rama. A ver. Eso es todo lo que tenemos en deporte, nos vamos a ir por el chuletón, pero no sin antes saludar a Silvia Rábago. Inicio de semanas, feliz inicio de semana, saludos, y nosotros nos vamos por la chuleta. Tele un plus a su negocio, anunciándose en máxima noventa y nueve uno. Publicidad directa, creativa, y confiable. Eso es lo que le ofrece en máxima noventa y nueve uno. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima noventa y nueve uno. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco. Máxima noventa y nueve uno. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. K-O-F-H-F-M. Máxima noventa y nueve uno. Nogales, Arizona. Máxima noventa y nueve uno. Only hits. Ya está disponible la vacuna contra el COVID diecinueve para niños de seis meses a cuatro años. Los niños de cinco a once años también pueden recibir el refuerzo cinco meses después de la primera dosis. Agende su cita hoy llamando al teléfono quinientos veinte dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete. Mariposa Community Health Center, donde su familia es nuestra familia. Confor, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones. Confor. Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas. Confor. Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere a mecánico. Confor. Le gustaría también llevar a su carro a carrocero. Confor. Visite Home For, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad, igual como la que maneja máxima noventa y nueve uno. Visítenlos en el diecisiete setenta y siete en Orwan Avenue o llámenles al teléfono área cinco veinte dos ocho uno diecinueve siete seis Home For. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podría contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mechicayat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mechicayat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mechicayat Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mechicayat Academy, it's the best choice for your child. Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke, originaria de la ciudad de Nogales, Arizona, del condado de Santa Cruz. DJ Valeria Centertainment en karaoke, una persona cuyo talento es único e inigualable. Único e inigualable. ¿Están listos? Porque ya está aquí, con nosotros. DJ Valeria Centertainment en karaoke. Prepárate porque este espectáculo, prepárate porque este espectáculo, que estás por presenciar, hará el mejor ambiente. Para el mejor ambiente. Disfruta de este espectáculo musical, que te hará bailar hasta caer rendido. Con ustedes, la primer mujer, DJ, en Nogales, Arizona. DJ Valeria Centertainment en karaoke. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. ¡Buenos días! En Máxima 99.1, este es el cotorreo de las once, con Pepe Reyes. ¡Qué buena idea! Esta es una idea genial, no únicamente buena idea. Tenemos en la otra línea al señorón del micrófono, Pepe Reyes, con todo con mayúscula. Adelante mi papucho de papuchos, sin H al final. Y muchísimas gracias, sin H para nada. Buenos días, Machu Picchu. Buenos días, Choniux. Buenos días, Oscarín. Y bueno, ya está el equipo completo. Aquí estamos, el trío de cuatro. Es lunes, día seis de marzo, veinte, veintitrés. Este es el día número sesenta y cinco del año. Semana número nueve. Y faltan catorce días para que llegue la primavera. Este fin de semana aquí en California y en otros estados cambiamos la hora. Adelantamos una hora los relojes. Oye, sí, ya estamos a la par, ya estamos a la par, Pepe. A partir del domingo que viene. Ah, ok. A partir del domingo que viene, ya no voy a sufrir tanto a la hora de entrar en acción con ustedes. Eso. Porque para mí van a ser las once, igual que con ustedes. Estoy. Bueno, este día de Marciano, Victorino, Quirico y Olegario. ¿Algún comentario? Qué rico. Esa son dos marcas de chocolates. Qué rico, qué rico. A las galletas Coricos, las Coricos, ¿verdad? Los Coricos, es cierto. Los Coricos. Oye, qué sabrosos los Coricos que venden ahí en la pasada, ahí en la línea de, en la línea entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Ay, me encanta, me encanta. Me compro un paquetito o dos de Coricos para botanear, qué rico. En el camino te los llevas acá botaneándolos. Claro, sí. ¿Nunca probaste los morones, Pepe? También, sí, seguro. Qué rico. Eso sí me fascinaban mucho. Lo que tengo ganas de comer, y el otro día los mencionó uno de ustedes, los ponte duros. Esos ponte duros. Esos ponte duros que lastimaban las muelas, pero no dejábamos de comerlos, ¿no? No, hombre, una chulada definitiva. Andás con todas las manos chocatosas ahí, pero qué ricos. Ya hay muchas cosas, Pepe, que ya no se usan, por ejemplo, en los juegos, que el yo-yo, que el trompo, que las canicas, ya los chamacos de ahora no conocen eso. Hablando de comida, lo que no pasa de moda son las coyotas, muchachos. Ufa, marufa, las coyotas. Me encantan. De por ahí de Hermosillo. ¿De dónde son de Hermosillo? De Piller de Peri. Y la machaca de ahí, Betu. Ah, ya, 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 sí. Y callate vos, callate vos. Bueno, vamos rápido, que hay mucho trabajo. Les tengo que compartir el pensamiento para hoy. Vivimos en un mundo en el que la comida está repleta de químicos. ¡No, hombre! Mientras un jabón, mientras un jabón contiene cereales, miel y vitaminas. Es cierto, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la comida está repleta de químicos. Mientras un jabón contiene cereales, miel y vitaminas. Hay que comer jabón, entonces. Hay que comer jabón, desayuno, lunch y cena. Bueno, hoy es Día Nacional del Dentista. Como dicen ustedes los de Pasaporte Azul, National Dentist Day. Es un día para apreciar y agradecer, aunque nos muramos de pánico al ir al consultorio dental, lo que los dentistas hacen por nosotros. ¿Qué peripecias pasaste en tu reciente visita al dentista? A ver, a ver, a ver si alguien se reporta algún trabajo malo que les hicieron, un coraje o un oso que hiciste por el miedo y el pánico. Bueno, vamos a ver, tenemos dos fechas históricas aquí, históricas, perdón. ¿Qué pasó en un 6 de marzo, pero de 1994? Resulta que en un día como hoy de ese año, en Ciudad de México, mi compadre Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio, da un famoso discurso en el Monumento de la Revolución como candidato del PRI a la presidencia. 6 de marzo, ¿verdad? Sí, fue cuando dijo, separaré al PRI del gobierno. Y eso, eso lo catapultó a lo que terminó en Lomas Taurinas en Tijuana. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Fíjate, te voy a hacer un comentario real. En un 6 de marzo yo estaba precisamente ahí en la capital de México. ¿De México, mano? Ah, no. Entonces, de ahí el hotel donde estábamos, estábamos mirando cuando estaban construyendo el templete y yo iba acompañado de mi hermano José Luis, que en paz descanse, y me dijo, oye, Óscar, y si nos quedamos para ver desde aquí mismo, nos quedaba así a boca de pichón, a boca de jarro, y de aquí mismo podemos escuchar el templete de Luis Donaldo Colosio. Y le dije, mejor vámonos, le digo, de una vez a ahora, y no nos esperamos a ese, pues a ese recordado 6 de marzo, que fue donde ahí mismo se escribe la historia de Luis Donaldo Colosio. Adelante, campeón. Exacto, sí, yo lo vi por televisión y justamente estaba yo, Juan andaba yo haciendo no sé qué, y ahí en un restaurante vimos el evento, ¿no? de allá, del monumento a la revolución, cuando el discurso, y sin saber en lo que iba a detonar todo eso. Bueno, descanse, paz, junto a los grandes hombres de la política en México, Luis Donaldo Colosio. ¿Piensas tú, Pepe, piensas tú que hizo más a Donaldo Colosio? Yo pienso que se adelantó en la boca en sus planes, porque al decir que iba a separar el PRI del gobierno, fue lo que lo catapultó al desprecio de la fuerza elitista que se reúne, ¿no? Es un mundo superior en cada presidente de cada país. Hay un montón de cabezas y de cerebros que deciden por él y que lo traen, pues, viendo los casos y las palabras. Y para saber quién fue, Pepe. No les pareció al establishment, que le llaman en inglés, ¿no? El establecimiento de ideas, por más erróneas que sean, y más anticuadas y más injustas, así se tenía que quedar en la país. Y no les pareció, porque pisó callos y rastro muebles, es decir, quitaré o separaré al PRI del gobierno. Eso era inconcebible, era picado mortal para la élite política de altas escenas en México. Y eso fue lo que, pienso yo, lo catapultó lo que pasó en Damasco. Y para saber quién fue el autor intelectual de ese crimen, va a estar Pelón, ¿eh? Bueno, sí, por los adivinos de la política y los versados, aseguran que fue Carlos Cortari, ¿no? No, sí, pero va a estar Pelón y Orejón, pero tú ya hiciste el nombre. No digas eso. Exacto. Bueno, otra historia triste de México. En el año, vamos a continuar, en el año 2020, un 6 de marzo, se confirman los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica, Colombia y Perú. Gracias a Dios, muchachos, vivimos para contarlo nosotros, los cuatro que estamos al aire en este momento. Caramba, mamá. Aunque a mí me sorprendió, me buscó y me encontró este malvado y me tumbó a la lona. Exacto, hasta el hospital fuiste a dar. Fíjate qué barbaridad, mamá. Híjole, qué duro estuvo ese. Y el 22 no fue benévolo con el propietario de la hués que escuchas, porque me envió tres veces a la lona cuando no me habían enviado ninguna. Claro. El 22, 2022. Exacto, sí, son casos tristes, pero mira, gracias a Dios, los planes de Dios son perfectos. Y aquí estamos, respiramos y nos quedamos muy a gusto nosotros. Echándole duro hasta que sea oscuro. A continuo, mi campeón. Y con testigos a nuestros queridos radioescuchas y cibernautas. Se reportó hablando de cibernautas una dama que se hace llamar la de los ojos dormilones. Me saludó por mensajero. Dice que escucha el programa, que no se lo pierde, y que piensa venir a California de vacaciones. Ah, caray. Y que quiere saludarme. ¿Cómo ves? Oye, qué buena onda, ¿eh? Pero todo es en buena onda, ¿no? El saludo y todo. Nunca dije que va a ser mala onda. Caballero con una dama siempre. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Se apunta esa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está, ¿qué hubo? Yo le dije a Chonius, no pienso. No. Que la de los ojitos dormilones y el papucho de papuchos vayan a andar haciendo de las suyas porque el papucho es un caballero. Sí. Caballero de alto rango. De fin estampa, caballero. Sí, efectivamente. Eso son. Adelante, mi campeón. Bueno, saludos a la chica de los ojos dormilones. Claro. Y mándale saludos al del ojo dormilón también. Ese cuál es, no vino. Ese es otro. Arrasa. Arrasa. Nunca se confusieron. Qué mal. Ah, qué cosas, hombre. Pues así están todas movidas y tengo que retirarme, tengo que hacer unas llamadas telefónicas con un cliente en una de las estaciones hermanas. Son llamadas en vivo. Y tengo que entrar inmediatamente aquí. Y al ratito, en un par de minutos. Pero bueno, ¿y qué piensan con esto de que Trump dijo que va a continuar? No importa todo lo que le estén achacando, las sentencias que vengan. Él dice que va a seguir adelante y que va a ser candidato del Partido Republicano. y que no va a reconocer a ningún candidato republicano que no sea él. Bueno, para ahí te va la buena. Ahorita nosotros vamos a iniciar con esta. De que ya le pidió a la justicia, a los jueces, que no le permita al expresidente en su turno, Mike Pence, que dé su comentario acerca de lo que sucedió aquel recolgado 6 de enero. No sabemos si... Pero no es cierto, ¿no? Si no le parece eso, es que es algo esconde, más claro, evidentemente. Pues no sé, pero nomás que no vayas a raspar muebles aquí interinamente en la cabina porque hay gente que se pandea. Ahí te encargo, mucha delicadeza, por favor. Sí, no, pero pues, muchachos, acuérdense, miren, hay que llevar la fiesta en paz. Les vuelvo a recordar lo que dijo Voltaire, el famoso pensador cartel. Yo puedo desaprobar lo que usted diga, pero defendería hasta la muerte su derecho a decirlo. No hay por qué enojarse. ¿Qué te dije? Exactamente. Y volviendo a lo de Mike Pence, a mí me gustaría que dijera él, yo voy a lanzarme, porque oficialmente lo ha hecho, no lo ha hecho, voy a lanzarme como candidato por el Partido Republicano. Yo quisiera que lo dijera él y también quisiera que sí fuera a atestiguar. Así también nos le van a exigir que vaya y no va a haber poder humano que le impida. Y lo otro es que por fin se lance una candidata por el Partido Demócrata para contender contra el señor Joe Biden en las próximas elecciones del 20-24. Muy admirable. ¿Mujer? ¿Mujer al fin? ¿Estaremos preparados para estar gobernados por una mujer, Papucho? Yo pienso que... Fíjate que es una buena pregunta, mi querido amigo Choniux con X González. Siento que sí y hay veces que siento que no. Ay, ay, ay. Pero esta mujer dijo que se está lanzando a la candidatura por el Partido Demócrata solo por quitar de la silla a Biden. O sea, es una razón un poco infantil y caprichuda, ¿no? Fíjate que en opinión, creo que el viernes estuvimos haciendo estos comentarios y en opinión sí debería una mujer tomar las riendas del país. En mi opinión, muy personal, respetando la de ustedes. Claro. Se respeta. Sí. Porque por el Partido Republicano también anda una mujer que conoce todas las marometas y las tiquiñones del señor Trump y ella fue una de las personas que estuvieron apoyándolo siempre y dice yo me considero capaz de eso y más. Ande, pues. Y lo que pasa es que en la carrera por la presidencia se desinflan muchos candidatos. Uno, falta de recursos económicos para la publicidad de sus campañas, ¿no? La publicidad de sus campañas. Y otra porque dicen pues ¿para qué les digo? Dicen que voy a perder. Así que no se sabe. El que se va soy yo ahorita en este momento, muchachos, porque ya me están llamando, ¿eh? Apúrate pues, pepucho, papucho. Apúrate, papucho, y mañana que no se te olvide y ya tener más tiempecito porque el público te aclama y ya te etiquetaron como el señorón del micrófono. Quítenlo de papucho de papuchos y ahora el señorón del micrófono. No sé hasta dónde tengan la razón. que me pongan esos apoditos sabrosones. Muchas gracias Oscarín, muchas gracias Machu Picchu y muchas gracias al Chunióx. A ver, Machu Picchu, di buenos días de perdida, ¿no? Good morning, mi estimado papuché. Good morning, my friend. Good morning. Have a great Monday, my friend. You too. Have a good one. Nice to hear you. Saludos. Saludos, muchachos. Coman una manzana hoy. Les estará bien. Abrazos y besos dependiendo de quién se trate. Así sea, mi campeón. Te esperamos el amado del día de mañana. Dios mediante, así será. Así sea. Amén. Amén. Vámonos. Pues resulta que es eso que me llamó mucho la atención hoy por la mañana, en donde primero aparecen dos encabezados bastante importantes, importantes por un lado y por el otro también, debido que en crimen y violencia no creímos en su llanto y miembros del jurado que condenó al abogado Alex Moldaga al explicar por qué lo hicieron, por qué cometió los crímenes, en donde presentaron un video clave para considerar a Alex el abogado, un respetable abogado, de un doble asesinato a su hijo menor y a la esposa. No sé qué lo llevó a semejante barbaridad. Fíjate cómo vas a matar a tu hijo y luego a tu esposa o al revés, tu esposa es tu compañera de fórmula en lo que matrimonio se refiere y pues problemas siempre hay porque ya sabes cómo son las mujeres. Son maravillosas, señor. Las mujeres son divinas, son benditas, son... Híjole... Yo no tengo más que respeto para ellas y reconocimiento. Y admiración, señor. Su aparte. Sí, claro. Se abarca todo eso, la mujer es divina porque da luz. ¿Cómo que da luz? Sí, ella da luz. La verdad que una vez me dio una cachetada así y vi lucecitas yo así. Sí, no, ella mira nomás aquí, tú estás aquí porque una mujer te... ¿Usted cree? Sí, te trajo aquí igual Machu Picchu y el propietario de los recursos y todos los que andamos aquí. ¿Usted también, señor? Pues claro. María Jesús Huerta y José Félix Trejo son los causantes de que yo ando aquí aparte de la orden del altísimo. Los culpables prácticamente. No, no son culpables, no hay culpabilidad. Aquí lo único que hay es que la mujer es divina, es maravillosa. Sensacional, le puedo decir. Y auténtica. Sí, señor. Y yo no tengo más que... A pesar de que una bendita mujer me dio la vida, otra bendita mujer intentó quitarmela, pero no lo logró. Ya no lo va a ser desgraciada, mujer. No, no, nunca le he dicho, nunca le he dicho. Es una bendita mujer que no tuvo la menor intención de que el propietario que estás escuchando anda incómodo ahorita en estos momentos. Sí, sí, sí. Pero eso es lo de menos y en otra nota de aquí de Estados Unidos esto es inconcebible. La velocidad que tiene. Inconcebible. Sí, resulta que el expresidente Trump pide la justicia que impide definitivamente declarar a Mike Pence sobre las elecciones del 2020. O sea que... ¿Cuál es el problema, pues? O sea que le diga que no, que no puede declarar. Ya le pidió a la justicia que definitivamente no le permita a Mike Pence que dé sus comentarios acerca de lo que sucedió el 2020 porque no sé si ustedes recuerden que ahí son donde surgió la enemistad porque lo etiquetó como un cobarde porque no pudo detener las elecciones. Entonces ahora resulta que el señor Trump está exigiendo a la justicia que no le permita hablar al señor Pence. No le permita pero va a estar muy difícil porque pues no tiene... No entiendo eso. ¿Cómo le va a pedir eso? Resulta que los abogados del exmandatario solicitaron a un tribunal federal que el expresidente no tenga que pues declarar ante un gran jurado como parte de la investigación sobre los intentos para anular el resultado de las elecciones del 2020 y aquí es donde... Y aquí es donde... Aquí es donde yo me pregunto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Que de su versión lo que realmente porque ahí tiene que decir la verdad y nada más que la verdad bajo juramento. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene? Está como aquel que le robaron el carro, ¿no? Lo traves ahí por la línea. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, uno que estaba ahí de testigo que vio que le habían robado el carro y que vio quién fue y después ese otro amigo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pedir ante la justicia que este tipo que vio todo lo que pasó no diga nada. No tiene derecho a andar testificando. Pero ¿por qué no? Pues si él vio. Claro. Pero no quiero. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Y punto. Así. Y nosotros Vamos a hacerle chulitos. Ah, no, otra vez me queda esto. Joe Biden defiende el derecho al voto en Alabama y fustiga a los negocianistas y no me vas a creer quién anda ahí. ¿Quién anda ahí? Porque no quiere que no voten aquellos. ¿Quién anda ahí? Tu tío. No, me diga que también anda metido en ese meri que tiene que... Quiere, pues, decirte que es lo que hagas tú y que no lo haga y que no lo hagas tú. Pues de él. Es el que orquesta, pues, sin modo. Muy buen, muy buen muchacho, muy buen líder y todos los que voten por él, desde ahorita les garantizo que van a estar muy bien representados. ¡Oh, oh, oh! Ya vamos a ir por las chuletas. ¡Pues apúrate! Ya estamos, vámonos. Anunciándose en Máxima 99.1 Máxima 99.1 Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1 Contáctenos para mayor información al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. En Croppers Logales Autocenter nuestro enfoque más importante es nuestra comunidad porque somos parte de ella y entendemos lo que tú necesitas. Por muchos años hemos luchado por demostrarte que somos una agencia diferente. Te preguntarás ¿por qué elegir a Croppers Logales antes que cualquier otra agencia? Muy sencillo. Porque nuestros tratos son transparentes de principio a fin. Porque no tenemos cargos escondidos. Porque no tenemos cobros por accesorios que nunca solicitaste ni subimos indiscriminadamente a los precios por encima del MSRP. Si has tenido la experiencia de ir a una agencia de autos donde toman muchas horas de tu tiempo solo para averiguar que al final te han subido el precio sabrás de lo que estoy hablando. Por eso en Croppers tu tiempo es muy valioso. Atenderte será lo más breve posible para que continúes con tus actividades cotidianas. Regala los 30 minutos de tu valioso tiempo para mostrarte por qué comprar localmente vale totalmente la pena. Además de que ayudas a que tus impuestos se queden en esta nuestra comunidad en beneficio de todos. Nuestro objetivo es hacerte el proceso de compra una gran experiencia. La experiencia de Croppers En Croppers locales Aurocener así es como creemos que se hacen las cosas. Educate yourself Take the Pledge Share the Message Don't Text and Drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke originaria de la ciudad de Nogales, Arizona del condado de Santa Cruz DJ Valeria Centertainment en karaoke una persona cuyo talento es único e inigualable único e inigualable están listos porque ya está aquí con nosotros DJ Valeria Centertainment en karaoke prepárate porque este espectáculo prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente hará el mejor ambiente disfruta de este espectáculo musical que te hará bailar hasta caer rendido con ustedes la primer mujer DJ en Nogales, Arizona DJ Valeria Entertainment en karaoke ya está disponible la vacuna contra el COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años los niños de cinco a once años también pueden recibir el refuerzo cinco meses después de la primera dosis agende su cita hoy llamando al teléfono quinientos veinte dos veintitrés cuarenta y tres treinta y siete Mariposa Community Health Center donde su familia es nuestra familia ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local Here's the scariest statistic If you text and drive you are twenty three times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney La Rosa County La Rosa for the Santa Cruz to be aware of the Santa Cruz ¡Suscríbete al canal! 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 como fue grabada en un principio por Alejandro Fernández. ¿Y quién fue el compositor a propósito? El compito este que dije aquí, que se llama... Tu tío se llama... Un tal Oscar Omar. No, señor. No, yo, lo mío es pura ternura y desprecio hacia mí, por eso es... Hacia usted mismo. Sí, porque yo todo el tiempo terminaba siendo el despreciado, el malquerido, y el que recibía migajas de ternura y de amor, y por eso decidí no escribir más, porque motivos tenía suficiente de más para ser feliz, porque en aquel entonces era una persona muy afortunada con el sector opuesto. En aquel entonces. Pero hoy todo se invirtió, y ahora ni siquiera migajas de pasión y de ternura me envían. Qué barco, señor. Y me convertí en un... ¿En un qué es? En un blanco fijo del desprecio. Del desprecio. Así. Y fúchila y todo eso. ¿Le dicen fúchila, señor? No, no, no me han dicho, pero con la mirada lo indican. Con cara. Y el que no entiende el idioma, Dios mirar, así le digas un discurso, no te va a entender. Híjole, qué profundo. Definitivamente el compositor de la canción se llama Manuel Eduardo Toscano. Ok. Y el intérprete mayor, pues es el potrillo Alejandro Fernández. En un concierto en vivo que Alejandro Fernández ofreció en Viña del Mar, el cantante cambió la letra de su canción interpretando a Amalas en vez de Mátalas. Mátalas. Y él dijo, ámala. Sí. Con una sobredosis de ternura. Manuel Toscano, en entrevista de primera mano, mencionó que ya tenía listas las modificaciones para una de las estrofas que ha dado mucho de qué hablar. Nosotros como compositores siempre andamos como radares buscando la palabra correcta que nos pueda permitir la frase correcta y buscar el gancho que llame la atención, dijo Toscano, antes de cantar cómo quedó el cambio. Ahora dice, amigo, voy a darte un buen consejo. Sí. Si quieres disfrutar de sus placeres, conviértete en experto de los quereres. Ok. Aprende a darles todo lo que quieres y vuelve a te asesino de mujeres, cantó el compositor y replicó que es un fragmento que ya se hizo llegar a la gente de Alejandro Fernández desde ese tiempo, tomando en cuenta las necesidades actuales. Entonces la gente quiere que siga repitiendo las mismas palabrejas esas que muchos miraron como principalmente el sector femenino que indique, hizo saber y protestó y dijo este compa está incitando a los hombres a que sigan los feminicidios que son, tienen un alto contenido. Y no creo que sea la canción. Pues no, sí, claro. Pero porque a lo mejor es lo que están asesinando mujeres y ni siquiera han escuchado la canción. Pero siempre abre la alarma Amber para decir, mátala, con una sobredosis de ternura, en lugar de decir, ámala. Claro, sí. Y dales una sobredosis de ternura, pero con ternura no puedes matar. Claro, claro. O sea, ¿con qué frecuencia lo han matado, señor? Pues me han matado muchas veces, pero me han dejado vivo. Eso es bueno. Sí, principalmente ahora este 12 de diciembre, que una bendita mujer intentó quitarme la vida, pero no lo logró. Cuando otra mujer anteriormente me había dado el privilegio de nacer. De nacer. De nacencia. ¿Y quién le dio el privilegio de amar? Fíjate que yo, ya que me haces esa pregunta, no sé amar. ¿No? Bueno, yo sí sé amar, pero yo no me voy a prestar para ser amado. ¿No? Entonces, por eso dejé de escribir canciones, porque siempre terminaba acá rezagado y porque no me quisiste, que yo te di ternura, te di cariño, te di placer, te di todo mi ser y jamás pude lograr convencerte de que soy un hombre honesto y que tengo mucho cariño y que me quedan más de mil noches para repartir amor. Pero Oscar Omar sí sabe amar y conoce el amor. Sí, 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 pero aquellas no lo conocen. Ah, bueno. Las que me han tocado, me han... A mí, en mi vida nomás ha habido tres mujeres. Y de las tres, una me ha amado, nomás. Las otras dos me han despreciado de una manera... Hay diferentes maneras de que una mujer te... Te ame. Claro. No, que te desprecie, ¿no? O hay múltiples. Una, que se aleje de ti sin decirte una palabra. Esa es una. Es doloroso eso. Porque te quedas como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Entonces no puedes llamar para pedir perdón porque la que te olvidó fue ella. Otra. ¿Qué cosas dices ella? Que no mencione el nombre de aquel por mencionar el tuyo. Híjoles, qué barro. ¿Sí? Y que no confunda tus caricias con la de aquel. Uy, eso está peor. Y luego que en lo otro. En el asuntillo. Que no te llame Pancho. Imagínese que de repente se... Y que te diga Pancho. Híjole. Pancho, cómo me gustan tus caricias. Oh, perdón. Y dijo tú. Tú, este... Y que no sabe ni tu nombre. No más. Entonces, por eso yo me retiré del mundo de escribir canciones. Ya es tú. Porque siempre que te inicia una canción, empezaba con la luna, con las estrellas, con el amor, con la caricia. Sí, señor. Con toda esa ternura que yo solo sé derrochar cuando tengo que. Y después terminaba preguntando por qué no me quisiste. Si di mi sangre, di mi sed, por complacerte mujer. Así lo dice, señor. No, no, sí. Así lo estoy diciendo ahorita. Sí, claro, claro. Pero definitivamente. Pero sí se me da la manera para escribir. Claro. Y todas esas circunstancias que por lo que usted ha pasado, señor, lo han obligado a andar de chingüengüenchón en algún momento. No, porque, mira, yo siempre he tenido el infortunio, o sea, no sé si la fortuna, que a mí sí se me antojan mucho las mujeres. Oh, sí, señor. Uf, a Marufa se me antojan mucho. Mucho, 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 mucho. Sí, pero, pues, hay un detallito muy grande. ¿Cómo que hay un detallito? Hablando de Pancho Lupita Hernández, un comentario dice, Pancho, el que no usaba ancho, ¿cómo está eso? El que no daba el ancho. Ese es otro. Ah, bueno. Pancho, el que no daba el ancho, por eso llegaba Sancho. Ah, bueno. Entonces, yo sí quería revivirlas con... Las pasiones de la juventud. No, con mucha ternura, con mucho cariño, pero, pues, definitivamente no nací para ser amado. Aunque nací para amar. O sea, que se cantaba aquella canción de Juan Gabriel que decía, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Los sueños, mis sueños nunca se volvieron realidad. No, yo no, no, no. Tampoco cantaba esas canciones. No, no, no. 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 No, 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 no. Oye, oye, papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Es que definitivamente yo no... Mejor dígale Betún. Todas las canciones se componen al menos de cien letras, ¿no? Claro, sí. O sea, yo usaba veintiuno, veintiuno, veintiuno y veintiuno. Después el estirillo, el puente musical, y comenzaba del estirillo para acá. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces no usaba más de cien palabras. Por ejemplo, un Roberto Carlos para aprenderte una canción de él. Híjole, pues no repetía. Él era todo un historiador. Era una anécdota. Era un... Quizá una vivencia personal. Y él sí se las aprendía. Pero tú, pues... Híjole, cuando cantabas, tenía que estar dándole vueltas y vueltas al atril, ¿no? Para... Para completar. Para completar las canciones. Entonces, en mi manera de ser, yo trataba de usar palabras. Las palabras de amor todas son las mismas. Claro. Pero las tienes que... Acomodar. A tu vocablo, a tu manera de pensar, a tu manera de ser. Y es lo que yo busqué hacer. No compararme con ninguno. Y ser auténtico, original. Pero tuve un éxito tan rotundo como cantante y compositor. Sí, señor. Que me tuve que retirar por el éxito rotundo que obtuve. Pero impresionante. Fue un éxito azul. Ya me di cuenta, señor. Que no sacaba ni para las vergüenzas. Pero qué cosas, dice usted, señor. Qué barba. Ni para las vergüenzas, ¿a qué? Ahí viene este otra vez con sus... Con sus marometas. Barbaridades. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues a esto. Cámbiaselo. Y le cambias una palabra a una letra, a una canción. Y la descompones toda. Porque antes decías que la amabas y aquí dices que no. ¿Qué pasó? Y te estás contradiciendo. Entonces ya tienes que derrumbar la canción. ¿Qué frase de esas que le pidieron que cambiara recuerda más? ¿Por qué no me quisiste? Sí, joder. Porque habías dado todo, hasta la sangre, di. El alma la entregué. En cada letra que yo escribía, cuando lo olía, olía éxito. Entonces este es un éxito rotundo. Y cuando llegaba allá, me decían... ¿Qué pasó? Quítale esto y esto y esto. No. Costumbo la canción. Como aquella que por la ventana entró... Sí, señor. El amor y por la puerta entró el amor y por la puerta salió el desamor. Y fue más duro el placer detenerte. Fue más duro el placer detenerte que el dolor que dejaste cuando te marchaste. Sí, qué manera. También, Chonito, escribe la letra que dice que por la ventana entró el amor y por la puerta salió el desamor. Exactamente. Entonces salieron dos. ¿Cómo está eso? A lo que digo yo. Todavía no me queda muy claro ese asunto. Sí, entonces entró un de amor por la ventana y dos salieron por la puerta. Exacto. Algo así, señor. Entonces a mí fue al revés. Por la ventana entró el dolor de tu amor. Qué bonita canción. Esa se llama Puertas Jorilletas. Y luego la otra fue Te voy a olvidar, te voy a dejar. Te voy a olvidar. Esa es de Luis Mier. Ah, no, no, no. Te voy a dejar, te voy a dejar. Es de Luis Mier. No, no, eh. Te voy a olvidar. Es de La Juanga. Ah, de La Juanga. Pero de la mierda te voy a dejar. Oh, qué. Te voy a dejar porque no tiene sentido. No tiene sentido de que estar aquí con ese amor, sufriendo ese amor limonero. Ofreciendo mis caricias y tú especiándolas como si fuera un mequetrefe. Un bueno para nada. ¿Qué pasó? Más respeto. Sí, sí. ¿Y por qué salieron con este rollo? Ah, no sé, señor. Vamos con esa letra de las canciones de Mátala, ¿no? Ah, sí. Lo que sí, no podemos negar, señor Félix, es que Mr. Alejandro Fernández, últimamente, en los últimos años, no sé si antes o últimamente, ha estado mostrando una actitud un poco reacia y rebelde en contra del género femenino, ¿no? Desde que salió del clóset, ¿no? Desde que entonces. Esto no es de extrañarse, ¿no? Tú también ya hablarías de salir del clóset, hay muchos, está lleno. Sí, pero pues... Está lleno, ¿qué vas a hacer ahí? Déjeme estar un otro ratito más, déjeme allí, por favor, déjeme. Pues resulta que los 100 niños que limpiaban la sangre de animales de los pisos, fíjate más esto, la explotación laboral infantil que nadie vio, se van a meter en problema los padres de estos niños, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Ya que los tenían ahí trabajando hasta 12 horas, menores de edad y no estaban yendo a la escuela. Perdón. Y así como le está diciendo el chenito, mira cómo está poniendo atención. Se voy haciendo la nota. ¿Qué me está diciendo, señor, de la bolsa de valores? Pero no es que me están mirando la punta de los zapatos. No, de los audífonos que se están enredando aquí. No, señor. Cuénteme. O sea que en este rollo de estos niños, pues ya sabían, ¿no? Decían, oye, estos niños cuando van a ir a la escuela, aquí la gente se fija mucho en eso. Claro, claro. Sí, 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 los niños, ¿no? ¿Dónde fue esto? No, he dicho, señor. O sea que eso sucedió por allá, no estoy muy seguro si fue en Mississippi. ¿Aquí era en los Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos fue. Qué bien. O sea que la investigación enfocada en una empresa que contrató menores migrantes que limpiaban procesadoras de carne, es solo la punta del iceberg de un problema que ha crecido recientemente. Casi 4.000 niños extranjeros realizaron. ¿Esto es una compañía de carne? ¿De carne? Sí. Realizaron trabajos peligrosos en cornadas extenuantes en el 2022. Este es un 69% más que hace cinco años, según informes del gobierno federal. Pero no viene la nota donde sucede esto, aunque yo ya me la sabía. Más o menos, más o menos. Bueno, y aquí tengo creo que fue el caso de la explotación laboral de adolescentes migrantes que ha puesto en jaque la administración de Joe Biden al exponer que este problema incluso ha resultado en la muerte de 12 menores desde el año 2017 a la fecha. Se inició en una denuncia que apuntaba a una procesadora de carne en Grand Island y Nebraska. Nebraska. Funcionarios del Departamento del Trabajo abrieron el caso el 24 de agosto del 2022 y una semana más tarde vigilaron esa instalación para observar a los trabajadores. Llegaban cada noche a limpiar los pisos empapados en sangre y recoge restos de animales que quedaban debajo de las máquinas. Esto era algo abominable, algo que definitivamente no, no, pues es inconcebible. Dos horas de trabajo para niños. Para niños, imagínate. Y migrantes todavía. Y el tipo de trabajo que se enviaron. Y el pago que les hacía. Imagino que les tiraban ahí con cualquier cosa. Migajas. Pues sí, no tienen ninguna protección laboral ellos, ¿no? Así como me tiran ustedes a mí aquí con migajas, si acaso quedan. No, ¿qué pasó, señor Félix? ¿Cómo creen? Nosotros vamos a agarrar el cheque y lo que quede, quédese usted con él. Ahí, quédese con lo que cae. Pero, pues, si no queda nada. No, si queda, ¿cómo no? No, hombre. ¿Dónde? Pero así son. Sí, sí. ¿Y sabes una cosa? Dígame, señor. Que me voy a exponer a la Comisión Estatal de Laboral para protección del que ha sido explotado. Ah, sí, su bajado. Muy ligado. Y voy a protestar directamente y con documento en mano. Pero para explotar primero necesita estar muy hinchado. Ay, le encanta. No, eso sí me como otro taco más. Si me como otro taco más, sí exploto. Claro. Abusar porque con otro taco más vas a... No, no, no. Vas a... Oye, hoy voy a cambiar. No, sí, Chonito viene al gimnasio. Sí, pero fue a verse el espejo nomás y se devolvió. Fue por unas chimichangas que me... O sea, que una molida más y te van a llamar obeso. No me diga eso, señor. Sí, 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 sí. No, sea así. O sea, que estuvo bueno eso de las composiciones. Sí. Porque también, fíjate, yo compuse una canción que se llama Arcoiris que me la... Esa, esa. Que me la grabó este lado B. Esa, qué suave, ¿no? Y de este... Y le puse Arcoiris porque le iba a poner blanco y negro. Pero fue cuando Michael Jackson sacó Black and White. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces le dije, se va a ver una pequeña confusión. Y le puse Arcoiris, pero nomás que aquí le pusieron el Arcoiris. Pero... No tiene color, que quién sabe qué. Y luego dice, le pusieron una palabreta, una palabreja que se repite mucho, pero es Arcoiris. Arcoiris. Y cuando la voy a escuchar... En la canción no se dice la palabra Arcoiris en toda la iglesia, ¿no? Sí. Dice... Como uno de esos del Arcoiris. No tiene ya color. Algo así. Ah, ok. Sí se menciona. Sí se menciona la palabra Arcoiris. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, entonces. Y ahora mi vida... Mi vida es en blanco y negro. Porque... Me lo llevaste tú. Y a todas las mujeres que yo les entrego mi pasión y mi cariño. Y que me... Pues me dedico única y exclusivamente al servicio de ellas. Siempre me han... Pues... Correspondido. Correspondido con un escupitajo. Ah, caray. Prácticamente. ¿Qué pasó? No físico. No me digas eso. Sino que con la mirada me hacen saber... Es que tú eres así, eres así y eres así. Y esas palabras, esos chocolates... Son como ganas. Esos flores que voy y corto el jardín. Voy y cometo hurtos de los jardines más preciosos. Y me he llegado a robar las palabras más bellas de las canciones más bonitas para componer las canciones. Y ni eso me ha valido. Entonces definitivamente me doy por vencido. Y hasta que no llegue la mujer de mis sueños, voy a acceder, a corresponder. Pero espero que no sea muy tarde. Porque cuando yo llegue a viejo, pienso tener la misma energía que tengo hoy. Ya cuando sea viejo. Ya cuando llegue a viejo. Por ahora no. No, no, ahora ando en otro rollo. Por hoy se puede calificar como tan solo un loco soñador no más. Los segundos sí, los otros no. Los soñadores sí. Y si no nos vamos por la chuleta, entonces sí me podrían etiquetar. No, no, no. Dale. Volvemos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en máxima 99.1. A la 1 de la tarde, máximas going back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en máxima 99.1. Yo te he hecho. Custom It en Nogales, Arizona. ¿Se te dañó tu celular, tablet, Apple Watch o consola de videojuego? No compres, mejor repáralo. Si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución. Trabajamos con todas las marcas y modelos, ya sea una pantalla quebrada, daño por agua, cámaras, puertos de carga, Face ID, Wi-Fi, etc. Cualquiera que sea tu problema, podemos arreglarlo. Aquí mismo en Nogales. Estamos ubicados en el 562 al norte de la Gran Avenida, en la Suite C. Llámanos al 520-223-1223. 520-223-1223. Recuerda, si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución. Custom It en Nogales, Arizona. Battery issues, crack screens, water damage, speakers, cameras, charging port, Wi-Fi issues, Face ID issues, HDMI repair, and micro soldering. Custom It en Nogales, Arizona. The world has many faces. Joy, love, loss, frustration. If one of these faces is the growing reality of homelessness, you are not alone. At CPLC, we're providing community housing and financial resources to families and individuals residing in Arizona. If you find yourself facing homelessness due to the COVID-19 pandemic, please call 888-635-2177 or go to cplc.org today. Because this is not your destiny. February 21st, 2023. Sachin Sachin, Toyota Radio. March 2023. ES, Denver. March sales event, Big Research. Non-Price, 2505. 2505 Radio. TYGD 3115. Amor, ¿es marzo un buen mes para comprar un Toyota? Pues mira, amor, le pregunté a Clara, la prima de Freddy, que habló con doña Sandra, la vecina de Roberto Junior, que compró un Tacoma. Él le dijo que su cuñado que tiene un Tundra había escuchado de su prima Andrea que sí. Llegó un marzo en marcha y todos lo saben. Ven ya por tu Toyota nuevo. El evento termina el 4 de abril. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Meshikaiat Academy of Excellence. From Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Meshikaiat Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Meshikaiat is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Meshikaiat Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Meshikaiat Academy. It's the best choice for your child. KOFH FM. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only His. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Haga en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals & Decor, donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro. Para más información y reservaciones, favor de llamar al cinco veinte dos ochenta y siete cuarenta cero ocho. Diamond House Rentals & Decor. KUFH Máxima noventa y nueve uno es un noticiero al máximo. Regresamos la mala noticia para todos los amigos mexicanos y también para nosotros que en algún momento cruzamos hacia el lado mexicano y hacemos uso de las carreteras. Fíjese que a partir del día de hoy, ya es oficial, se va a aplicar un ajuste del siete punto ochenta y dos por ciento a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, lo que se conoce como FONADIN, eso lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en México, luego de dos años en que dichas tarifas, pues no presentaban incrementos algunos por parte de las autoridades. Se recordó en un comunicado, el FONADIN o el FONADIN pidió un incremento del quince por ciento conforme a la inflación desde el mil veintiuno y dos mil veintidós, pero el gobierno de México mantendrá su política de apoyo al público con una actualización parcial solamente. El pasado siete de febrero, la Secretaría informó que las tarifas de las autopistas de la red federal de concesionados a privados tendrán un aumento de solamente siete punto ochenta y dos por ciento a partir de este día, en tanto que la CAPUFE y la FONADIN iniciarán a partir del primero de marzo, pero esta se frenó ante las críticas y molestias incluso de las autoridades morenistas. Pues fíjese que CAPUFE opera autopistas como la de México Querétaro, México Cuernavaca, Chamapa Lechería, en tanto que FONADIN administra vías como Monterrey, Nuevo Laredo, México Nogales, etcétera, etcétera. Y aquí le va ya el oficialismo, la noticia ya real de que van a incrementar un total de siete punto ochenta y dos por ciento en el costo de las cuotas de viaje para poder asistir libremente por las autopistas de nuestro México lindo y querido. Vamos con más de la información. Seguimos informando ya a las doce con cuatro minutos. Otra nota que nos llega aquí a la mesa de informaciones. Auxilian a extranjeros chinos en la colonia Pueblitos. Se indone si estas personas se encontraban de manera ilegal en el país o si sus intenciones eran cruzar a los Estados Unidos. Un total de seis personas originarias del país chino fueron auxiliadas por las autoridades cuando deambulaban por un camino de terracería al final de la colonia Pueblitos de la frontera de Nogales, Sonora, en horas de la madrugada. Los extranjeros finalmente fueron entregados al personal del Instituto Nacional de Migración de Nogales, donde no se pudo obtener mayor información sobre su situación migratoria en el país. De acuerdo con la información de seguridad pública, fue a la una con diez horas cuando un residente de la colonia en mención reportó al número de emergencias al nueve once sobre la presencia de un grupo de personas que deambulaban perdidos sobre un camino de terracería al final de dicho sector. Se trató de seis personas de origen extranjero que a través de una aplicación digital de traducción de idiomas lograron comunicarse con agentes de la policía municipal informándoles sobre el motivo de su estancia en el lugar. Ante la situación evidente de riesgo en el que se encontraban casi en despoblado, los oficiales les brindaron apoyo, trasladándolos ante el médico de guardia en el C5, quien determinó que se encontraban sanos y sin lesiones. Posteriormente fueron trasladados al Instituto Nacional de Inmigración, donde quedaron resguardados por un agente federal. Los extranjeros se identificaron como Kong King Lai, de 39 años, Chen Xiaowang, de 43 años, Kong King Chung, de 42 años, Kong King Kong, de 43 años, y Kong King Chung, de 52 años. ¿Cómo se llamaba el segundo? El segundo era Kong King Chung. Ah, bueno, que me quedó duda con eso. Kong King Chung. Kong King Chung. Y él era el junior, de 42 años, y Kong King Chung, el de 52, es para su hermano mayor. Ok. Kong King Chung y Kong King Chung. Sí. Para que le quede claro. Y finalmente, Lee Xiang Rong. Ese era el más Xiang Rong. Ese era el más Xiang Rong. De 45 años. Hasta el momento se ignora, estas personas se encontraban de manera ilegal en el país, o si sus intenciones eran cruzar a los Estados Unidos. También se desconoce cómo es que llegaron a ese lugar, donde fueron auxiliados por las autoridades. Qué interesante, ¿no? Que seis personas chinas estén deambulando por esta colonia de politos, y no se sepan ni de dónde vinieron, ni a dónde van. Es lo que está pasando aquí en Nogales Sonora. Son las 12 con 7 minutos, y esta nota es auspiciada por José Pillado. Si tiene preguntas sobre Medicare, le recomiendo que llame a José Pillado, un agente de seguros independiente, aquí en el área del Condado de Santa Cruz, quien puede responder todas sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan, los costos, suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta, aparte de Medicare Advantage, o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado, 520-223-6993, para así poder responder todas sus preguntas sobre Medicare, o mejor aún, para una cita, para escribirse en el plan que es el adecuado para usted. Su representante local puede ser José Pillado, solo tiene que marcar el 520-223-6993. Es José Pillado y asunto arreglado. Fíjense qué tan el sonado caso del fallecimiento de esta señora, que siempre dio mucho de que hablar, Irma Serrano. Ya despidieron a Irma, la tigresa, en la capital mexicana, tras el funeral en su Chiapas Natal, el conocido Teatro Fru-Fru. En el centro de la ciudad, acogida, pues fueron acogidas las cenizas de la actriz, y cantante fallecía a los 89 años de edad, y allí se dieron cita a sus familiares, artistas y seguidores para rendirle un homenaje. Pero esto no es la nota, lo que pasa es que estuve platicando con personas que estuvieron muy en contacto con ella, desde el inicio de su carrera, en el transcurso y al final, que seguían siendo amigos, amigas. Entonces ella contó anécdotas porque formó parte, hay que hacer conocimiento que Irma Serrano no fue de cuno humilde, nunca siempre estuvo, pues usando tenedores de plata y todo ese rollo. Ella no era pobre, como la mayoría de todas las personas que se dedican a la actuación. Al séptimo arte vaya, pues para ser un poco más específico, y ahorrarme más palabras. Entonces, me contaron de una anécdota que tuvo con Lucha Villa, la grandota de Chihuahua de Camargo. ¿Qué ocurrió, qué ocurrió? No, se fue Lola del Tan, amigo, padre de chamaco. Disculpe, disculpe. Lucha Villa llegó a cantar canciones muy buenas, la grandota de Chihuahua, me tocó conocerla a mí, en la caravana que ella, en la caravana Corona, cuando iban los Pancho, Lucha Villa y los Zabson, y en ese inter Lucha Villa se casa con Pancho Durazo, el baterista de los Zabson. Ándale. Pero me aparté del relato y lo retomo. Adelante, señor. Resulta que tuvieron un pequeño problema, bueno, no problema, sino que fue una diferencia, Irma Serrano y Lucha Villa, porque ella era la estrella, una voz increíble, y una estatura muy buena, y un cuerpo precioso, y una cara de diosa. Entonces, ella ya andaba pegando muy duro, era la carta fuerte en esa Corona, que era la mera, mera, esta Irma Serrano, y lo que hacía Irma Serrano, cuando decía sus presentaciones, ella únicamente cobraba todos los gastos, los apartaba y pagaba lo que generaba el gasto, ¿no?, de la actuación, y el resto lo repartía en partes iguales para todos. Para todos los, pero para todos también, señor. Pues todos los participantes, ¿no?, los que participaban. Ya te mencioné a los Zabson, los Panchos, los Chavilla, y los Zabson, y todo ese rollo. ¿Y esa onda? Ella partía igual, ¿no? Qué curioso. Ella no necesitaba dinero, ¿no? Wow. En una ocasión tuvieron un éxito rotundo en una ciudad por allá, por Aguascalientes. Sí. Entonces se llenó la carpa y el escenario y hubo mucha ganancia, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue lo que siempre apartaba los gastos, estos son para pagarle a Pancho y otra para pegarle a Tutillo y así se la llevaba la promoción y todo ese rollo y el sobrante lo repartía en partes iguales para todos. Ok. Y hubo muy buenas ganancias y Lucha Villa dijo, wow, así me gustaría que fuera todas las noches. Sí. Entonces ellos de Aguascalientes se van a Tijuana. Ok. Y en Tijuana, Agua Mexicali, no recuerdo, ¿no? Entonces no tuvieron el éxito que estaban esperados. Ella apartó los gastos y el dinero que le sobró lo repartió en partes iguales. Y Lucha Villa dijo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. ¿Es lo que quedó? No, 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 no. Espera, un tantito. A mí me da lo que me diste en la actuación pasada. Ya. O vamos a experimentar dificultad. Yo aquí me bajo del camión. Sí. Y le dijo, no, no te bajes. Somos amigas y tú eres la mera mera aquí. Pues esto podría ser un desastre. Mejor vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto te tocó que ya ves tanto? Aquí lo tienes. Pero, pásale para acá. Ah. Vamos a sacar cuentas. Acuérdate que te presté este dinero para que sacaras aquel maldiante que traías de la cárcel. Ese es un tal Oscar Omar. Y luego vamos a los dineros prestados, que aquí están fechas y horas y las firmas. Entonces asciende a millón y medio la cuenta. ¿Cuál es? Entonces ahora tú me vas a pagar el dinero para que veas que yo no ando como otros. Y salió perdiendo lucha vía y inconforme. Porque ella era dura de carácter. Claro, así es. Irma Serrano y lucha la grandota Villa. Era otro rollo también. Entonces hubo un choque de trenes ahí. Y acá a final de cuentas la que salió perdiendo fue Lucha Villa. ¿Usted cree eso? La grandota de Chihuahua. ¿A ti te gustaba la grandota de Chihuahua? A mí me gustaba mucho la de Chihuahua. Pero Lucha Villa. Ah, Lucha Villa, sí, me encantaba. Era la grandota de Chihuahua, así se lo conocía. Sí, cómo no. De Camargo, Chihuahua. Dice nomás. El lugar de mis amores en el cual, pues a mí me tocó muchas... A ver, experiencias ahí en el lugar. Presentaciones, experiencias. Y fui parte de un elenco de... ¿Usted cree, señor? Sí, 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 sí. Pero no se trata de mí. Ah, no. Se trata de Irma Serrano y se trata de Lucha Villa. Ah, bueno. Esas son las pequeñas anécdotas. Irma Serrano es la que falleció, ¿no? Sí. Pero... Y Lucha Villa está en unas condiciones de probables, debido a que tuvo la ocurrencia... ¿Son contemporáneas? Sí, pero era mayor... ¿Lucha Villa? No. Ah, Irma Serrano. Sí, Irma Serrano, pero Lucha Villa tenía una voz que aguase. ¿Todavía está viva, no? No. Bueno, está viva, pero... ¿Pero condiciones deplorables? Se sometió a una... ¿Cirugía? A una cirugía de esa para perder peso, que no necesitaba, ¿eh? Hijo. Y de ahí hubo complicaciones y llegó hasta a perder el habla y definitivamente ya está retirada de los escenarios, porque difícilmente puede hablar y todo fue a consecuencia de, pues, de la vanidad, ¿no? Sí, pues... Yo sé que tú no eres vanidoso, aunque motivos te sobran. Exactamente, señor. Para ser vanidoso. Este amigo tiene muchos motivos para ser vanidoso. Cuéntenos sobre los motivos. No, 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 no. El éxito que tiene con el sexo opuesto, uno. Rotundo. Rotundo. Y luego la simpatía que tiene. Claro. Nunca anda caretón. Nunca. Jamás. Jamás lo vas a ver con un caretón. No. Un espíritu contagiante. Sí. Y luego no practica mucho, pues, andar de mamilas. ¿Qué es eso de mamilas? Pues, cuando andes así medio, lo contrario a lo simpático. ¿Cómo se le llama eso? Mamilas. Mameluco. El mameluco. No, ¿qué pasó? El mameluco es parte de la mamila. Y luego no anda con teteras tampoco, ¿no? Menos, menos, menos. Y luego nunca se han dado los miedos. Vamos con la información. Esas son las virtudes. Sí, 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 sí. Vamos con más de la información. Pero son las virtudes y los defectos un poco. ¿Dónde te encuentro uno? No, no hay. Porque vanidoso no eres. No, menos. Y me siento tan orgulloso de ser tan humilde también. Y luego, motivos le sobran. Infaltables motivos. Y aunque sin embargo no practicas esa disciplina del baile. De la vanidad a todo lo contrario. Esa cocina de ella. Cocina de ella. Vamos con más de la información esta mañana. Dale duro, pero nomás que no te dejas querer. Ah, pues que nomás. Ya me tiré a Lucas, señor. ¿En qué aspecto? Ya ve cómo son los miedos. Oye, usted dice que estás equivocando el concepto. ¿En qué aspecto, señor Reyes? En todos. A lo mejor, sí. Estás inquietando por el concepto ronio. ¿Del viejo enojón, dice usted? Sí. Posiblemente. Antes eras el simpaticón, el carita de novio. De acuerdo, señor. Siempre está ahí la carita de novio. Siempre. Ya, eso ya es parte del pasado. Nunca volveré a caer en esas trampas, señor. Dale. Bueno, pues fíjese que el Partido Republicano de los Estados Unidos ha remetido, por así decirlo, una iniciativa al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso con el objetivo de autorizar a las Fuerzas Armadas de intervenir en el tráfico de fentanilo en el territorio estadounidense, sin importar la nacionalidad de los que sean responsables de este tipo de tráfico de una droga que está acabando, que está matando, que está haciendo tanto daño a nuestra gente. A la juventud aquí en Estados Unidos. Fíjate que fue el pasado 12 de enero que los representantes Mike Watts y Dan Crischow, quienes presentaron la resolución 18, sin embargo, cobró aún más relevancia la tarde del día de ayer tras considerar que los cárteles mexicanos podían ser designados como grupos terroristas. Ah, caray. Anteriormente, la familia LeBarón pidió al exgobierno del señor Donald Trump designar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicana y una iniciativa fue presentada en la Cámara de Representantes en el año 2019 por los representantes republicanos también de apellidos Roy y Green. Sin embargo, se quedó estancado, no se habló más. Entonces, cuestionando por el periodista León Krauss sobre la iniciativa de los LeBarón, Green dijo que me inspira profundamente la valentía de esa familia y seguiré urgiendo al Departamento de Estado etiquetar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, segundo a conocer esta nota. Bueno, ¿qué implica el llevar a cabo una asignación como grupos terroristas a los cárteles mexicanos? Implica que los Estados Unidos tendría entonces la calidad y la capacidad de poder enfrentar este tipo de grupos criminales sin tener la autorización de ninguna entidad diplomática para poder ingresar al territorio, ya sea México, ya sea Guatemala, ya sea Rusia, sea donde sea. ¿Por qué? Porque ahora los califica como grupos de carácter terrorista, altamente potenciales, lo son, pero no se ha logrado calificar hoy en día oficialmente que así lo sean. El hecho de calificarlos estarían dando la libertad tanto al Pentágono, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a ingresar a cualquier territorio, no importa que sea donde sea, y a enfrentar a este tipo de bandas del narcotráfico. Porque esta familia llevaron, a pesar de, bueno, ellos tienen su rollo por acá, pues en Tres Puntas, no, en el lado donde sucedió la masacre aquella, donde se junta, creo que Chihuahua, Sinaloa y Sonora, ¿no? Correcto. O corrígeme si estoy erróneo. Más bien dicho Sonora y Chihuahua. Ah, esa parte, ¿no? Sí, pero también parte de Sinaloa porque es Tres Puntas. Ok. En todo el, ah, pues está el río Sonora y todo eso, y ahí el río Sonora pues colinda con, con, con los estados mencionados, entonces ellas, estas personas son muy trabajadoras y son capacitadas. Claro. Y con, y, y eso que sucedió fue una verdadera desgracia. Así es. Porque mataron a mujeres jóvenes. Sí. Que no tienen nada que ver con, aparentemente no tienen nada que ver con, con el narcotráfico y todo eso, pero ellos sí son líderes de esos lugares. Exactamente. No es para 15. No, no. Entonces, ah, pero también argumentan que sí han participado en, en actividades, mmm, ¿de qué aspecto, señor Félix? ¿De carácter político, social? No, bueno, de político siempre, porque fue una vera el presidente de México, sí, al señor López, y también al señor Trump, y ninguno de los dos lograron nada, porque el presidente, el flamante presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, que me quito la cachucha para mencionarlo. Sí, por favor. Fue para allá y salió con las palas en el hongo. Ah, claro. Le dijeron, mire, amigo, aquí no venga con sus, con sus políticas ni con sus cosas, váyase para su casa, pero ya. Tumbe ese desarrollo. Entonces, ni siquiera quiso hablar con la prensa, porque cuenta se dio que esos amigos, y luego también son lugares muy peligrosos, señor López, porque son lugares prácticamente baldíos, y los que suenan más son los de varón. Sí, señor. Porque son, creo que pertenecen a... A... Mire, son dueños de tierras en ese lugar. Sí, pero tienen una religión ahí. Son parte de la iglesia de los santos de los últimos días, conocidos como los mormones, ¿no? Los mormones, entonces, casi no dejan que se mezclen las mujeres con el pueblo, ¿no? Con los hombres de ahí, pero sí ha sucedido eso, y pues se han arrepentido porque han salido buquis feos de ahí. No me digas, señor López. Y si no, que yo salí de ahí, entonces. Sí. Pues ha habido buquis feos y, y pues los han aceptado porque sí son muy trabajadores, han escogido a las personas. Claro. Parecido, pero por lo pronto son mujeres bellas, bonitas, ojos azules y, y buena estatura y todo eso. Y han salido unos chapos, hay pelos parados que no están... Ojos morados. ...con ellos, y entonces... Ahí está y salió de ahí. Ah, chich. Entonces, a, a... Me llamó la atención que cuando fue el presidente López... Sí, señor. Ahí, pues, él dijo que iba a componer y todo eso, pero es muy difícil, debido a que son, son tramos, de muchos baldíos totalmente, que por allá llegas a ver una charanga, una carcanchita, o llegas a ver un carro blindado que vienen y esos son los malvados y te, te, bueno, te... Cuestionan. Sí, te dicen, ¿sabes qué? Que te estaciones y qué andas haciendo ahí y quién sabe qué, y mucho cuidado con qué andas haciendo tus maromeras. No, ajá. Porque eso, y si te pones picudo, ahí mismo te alientan y te alientan para la, para la orilla. Sí, señor. Pero también coincidió mucho este hecho con que las zonas, esos territorios que son propiedad de la familia, de este tipo de familias, como las familias de Varón... Y hay doce, dos familias. Hay dos familias grandes, correctamente, bien dicho. Estos territorios, señor, se descubrió en los últimos años, precisamente en estas fechas de cuando ocurrió la masacre, que son territorios altamente ricos en lo que se conoce como el litio. Y también la agricultura, y quiero que sepas que ellos son unas personas muy preparadas, que construyen unas viviendas, pero a aguas, ¿eh? Precisamente la coincidencia del litio y la agricultura viene siendo también el territorio de Ucrania. Tiene esos dos elementos. También que es una tierra muy fértil y está llena de litio. Y está llena de malvados. También. Corrupción. Entonces, me llamó la atención que el presidente López, pues, fue... Y ahorita voy yo para allá, ¿verdad? Ajá. A poner orden y salió ordenado. Y también fueron a la Casa Blanca, ¿eh? Cuando estaba el Trump. Ajá. Tú le dices el Trump, ¿no? El presidente Donald Trump. Sí. Trump. ¿Qué pedo cuando te diriges a ellos dices el Trump? No, 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 no. Con el respetillo, señor. Con la jerarquía que se merece. Claro. Estamos hablando de la personalidad. Ajá. Bueno, pues, no arregló nada. ¿Cómo? Se dijo, ¿qué negocios tienen? Ellos son americanos. Los, los, estos compas son americanos. Doble ciudadanía. Ah, sí. Los Lebron. Sí, sí, sí. Tienen la doble ciudadanía. ¿No será esta familia del Lebron James? A lo mejor, sí. Entonces, definitivamente, no sé por qué salieron con eso, pero, no sé, pero tenemos que, tengo una persona, camarada. Sí, señor. Me felicito porque tengo un camarada, tengo un amigo. Felicidades, felicidades. Y él creció en esas tierras y dice que tuvo que abandonar y venirse para los Estados Unidos debido a que... Está pesado. Entonces, corre mucho peligro para que tú tengas a tu familia ahí. Así es. Es porque definitivamente anda mal el mundo. Ya se llegó ahora a irnos a la chuleta para ir a ir al programa. Pero antes, fíjense que nomás que las nevadas se ensañan una vez más con la costa oeste. Y se espera que caiga, pues, nieve abundante en la cordillera de la Sierra Nevada, así como precipitaciones. Entonces, demoradas a fuertes a lo largo de la costa del Pacífico, con el paso de la semana, este fenómeno, tiene la posibilidad de moverse hacia el lado sur del país, o sea que, ¿dónde estamos nosotros? Ay, nos va a caer otra. Nevada. Ya no creo, pero si usted lo dice. No, yo no. Los especialistas. Los que saben lo que hablan. Los galenos. Los galenos. Los, los, ah... Los profesionales de ese... Sí, los que tú le llamas los... Mentirólogos. Los científicos. No, los facultativos. Eso, eso. Eso. Fuga. Volvemos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Azul noticiero al máximo, en Máxima noventa y noventa y nueve. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De dos a seis, el Dry Fun Show. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Custom It en Nogales, Arizona. ¿Se te dañó tu celular, tablet, Apple Watch o consola de videojuego? ¡No compres! ¡Mejor repáralo! Si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución. Trabajamos con todas las marcas y modelos, ya sea una pantalla quebrada, daño por agua, cámaras, puertos de carga, Face ID, Wi-Fi, etc. Cualquiera que sea tu problema, podemos arreglarlo. Aquí mismo en Nogales, estamos ubicados en el quinientos sesenta y dos, al norte de la Gran Avenida, en la Suite C. Llámanos al quinientos veinte, dos veintitrés, doce veintitrés. Cuentos veinte, dos veintitrés, doce veintitrés. Recuerda, si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución. Custom It en Nogales, Arizona. Battery issues, crack screens, water damage, speakers, cameras, charging port, Wi-Fi issues, Face ID issues, HDMI repair. And micro soldering. Custom It in Nogales, Arizona. Michigan Academy of Excellence, from Nogales for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Michigan is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexico Academy of Excellence, from Nogales for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexico Academy, it's the best choice for your child. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local. KFH máxima 99.1, su noticiero al máximo y en plena recta final. Este es su noticiero al máximo, un lunes maravilloso, un lunes fantástico, que pues lo etiquetaron como lunes caretón. De caretón, exacto. De caretones. Hay unos que andan en chaquetados, unos andan en mangapochi. Sí, señor. Y otros andan acá en buena onda, pero todos andan. Todos andamos, es lo bueno, claro. El papucho ahora no tuvo que hablar de ventarse su verbena. Y, señorito, antes de empezar con esta nota, ¿qué hay del asunto del asesinato que ocurrió aquí en Kinos Prince? Oh. Ah, ese ha sido un caso. ¿Cómo va ese caso? Pues creo que ya lo están enjuiciando, ¿no? Ya circuló a nivel nacional esta noticia, no nada más local ni estatal. Lo último que yo supe es que le estaban pagando la fianza al señor mayor de edad, ¿no? Sí. Que le habían completado el dinero para la fianza. ¿Y salió libre? Sí, porque tú puedes pagar el 10%. Por ejemplo, si te ponen una multa de 100.000, pagas 10.000. Sí. O si no, pones enfrente una propiedad que tenga el equivalente, ¿no? Una llamada telefónica tenemos. Dale. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al noticiero. Les quechamos. No. No se escucha bien la llamada, señor. No se le escucha bien. Parece que hay problemas. No se le escucha bien el amigo que pasó al ranchero. Señor, no se le escucha. No se le escucha muy bien la voz. Muy, muy indicante, ¿no? Sí, yo sé que sí salió, pero él no estaba en la cárcel esta de aquí del condado. Ah, ¿no? Sino que estaba en una cárcel única y exclusivamente para adultos. Y estuvieron personas, creo que quizá tenga familiares, que estuvieron abogando y consiguieron el dinero, que eran 100.000 dólares. O también porque en una de sus fincas, porque tiene bastante terreno ahí. Así es. Pero salir absuelto en probation, eso no es un indicador lógico que ya estás libre. Ah, no, no. Porque todo apunta que si una persona que va huyendo ya no representa ningún peligro y así esté dentro de tu casa, si le disparas, tú eres el culpable. Esas son las leyes de Estados Unidos. Híjoles, no puede ser. Una persona que no representa peligro que va corriendo, déjala que siga corriendo definitivamente. Mejor que se vaya. Y quizá él está argumentando eso y también va a decir cómo va a ser posible que me defiendan más a mí, que soy americano. Que defiendan a una persona que brincó al cerco y que desde ese momento ya estaba recurriendo a la delincuencia. Las defensas son las que se encargan de todo eso, pero definitivamente vamos a seguir informando en crimen y violencia. No creímos en su llanto. Miembros del jurado que condenó al abogado Alex Mordag explicó que lo hicieron de una manera mirando que él no estaba hablando la verdad. Nunca mostró arrepentimiento, aunque intentó engañarnos Mordag, de 54 años de edad. Fue sentenciado el viernes a dos cadenas perpetuas consecutivas por asesinar a su esposa, Margaret, de escasos 52 años, y a su hijo menor, Pau, de 22. Tres miembros del grupo que tomó la decisión explican sus motivos en una entrevista con Today Show. Dijo que no le creyeron, o sea que sintieron que estaba falso en sus declaraciones. Esta información nos llega de NBC News por Eric Ortiz, indica que tres miembros del jurado en el juicio por el doble asesinato contra Alex Mordag, un prestigiado abogado Alex Mordag, dijeron el día de hoy que no creen que debería haber tomado el Estado para hablar en su defensa y en sus emociones durante dos días del testimonio que parecían fabricadas. No creímos en su llanto, simplemente no le creí que estaba llorando, era como algo que prendía y apagaba. Así dijo el miembro del jurado, Gwen Gennered, en una entrevista que en vivo en el programa Today NBC. No, ese no, no era genuino, agregó. Ya sabemos que es abogado, dijo el miembro del jurado, James McDowell, sobre Marta. Es capaz de emocionarse con los casos y puede emocionarse consigo mismo. Creo que pudimos leer eso, agregó, y nosotros lo vimos culpable hasta llegar a dos cadenas perpetuas, pero una es suficiente definitivamente. Una cadena perpetua es indicador lógico que no volverás a ver la luz del día ni andarás en las calles de plano. Bueno, entonces, porque lo consideran una persona nociva, una persona que va a andar en peligro, siempre que esa persona en la calle representa un peligro para los transcentes, personas que andan en la calle con otro propósito, menos de andar buscando el mal. Muchos van a, muchos, por eso yo te digo que tú te alegres de que vas al trabajo, no que vas a buscar trabajo. Son dos cosas muy diferentes y la mayoría de las personas que por algún motivo andamos en la calle o vamos al trabajo o venimos de él, o andamos un asunto, estamos arreglando un asunto de carácter personal importante, que ahí depende del pan que tú lleves a la mesa de tu casa. Del pan y del vino también. Y del barí. Y aparte, continuando con el relato, el abogado, el prestigiado abogado de apellido Mark Dacca, de 50 años, fue sentenciado el viernes a dos cadenas perpetuas consecutivas por asesinar a su esposa Margaret y a su hijo Paul, de 52 y 22 años respectivamente. Esto fue en junio del 2021, después de un juicio de aproximadamente seis semanas, en el que se llamó 75 testigos, incluyendo a él mismo, que él fue su propia defensa. Y el jurado tardó menos de tres horas en deliberar y declarar culpable al abogado de lesiones personales por disparar fatalmente a la familia en la propiedad rural que tienen por allá en el condado de Colleton. Durante la sentencia, el abogado, o sea, Mardel, el juez tribunal del circuito de Carolina del Sur, Christon Newman, lo condenó por falta de remordimiento y dijo que el exabogado tendría que lidiar con su conciencia y el monstruo en el que se ha convertido y de lidiar dos años de cadenas perpetuas en prisión, indicador lógico que jamás volverá a ver, volverá a andar libre por las banquetas y por las calles de Dios. Mucho mejor. Eso y más tiene merecido por privar de la vida a una joven y bella mujer que era su esposa y a su hijo menor, una de 52, la esposa, y el hijo de 22, sin motivo aparente. Aquí vemos el rostro y el primer, el juez le dijo a Alex, Mardel, que está seguro que su esposa e hijo asesinados lo van a visitar en las noches para que tenga el remordimiento de que es privar de la vida a personas que no lo merecían con esa bala de odio, con esas balas asesinas. ¿Qué tal? No puede ser. ¡Cocina la ley! ¡Coge! ¿Cocina la ley? Por favor, ilústranos. ¿Cocina la ley? ¿Cómo? ¿Se cambió o no? Igual, estamos igual con los ricos tacos de birria, tacos de cabeza, tacos de pescado. ¿Tus favoritos? Los tacos de birria me encantan, señor Férez, son riquísimos. Las tostadas. Las tostadas. ¿La ceviche? La ceviche de camarón de pescado, el rico caldo largo, el rico caldo de mariscos, siempre bien reportado. ¿Qué tan largo es? ¡Uh! Como de que hasta allá. Porque ya son las épocas de cuaresma, ¿o no? Exactamente, por lo mismo. La capirotada. Ah, creo que ya está la capirotada en cocina, siempre la tiene en esta temporada, ¿no? A usted le usa la capirotada, señor. Oye, la capirotada que nos mandaron, ¿qué pasó, pues? No, 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 no las mandaron, no las mandaron. Porque ahí decía que les voy a mandar capirotada. Ah, sí, pero eso es otro rollo. Era de cura, va a decir. No, 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 fue real y muy rica, ¿eh? Ah, bueno. Y volvieron a mandar, volvieron a traer más capirotada. Ajá. Pero pues al estilo, huyes, andas en el piso y corre tú. Dice que no. Y con el mismo cuento que ibas por el mecánico y con el mismo cuento que ibas con aquel. Y que ya me voy porque aquel tiene el servicio del cable. ¿Pero quién es aquel? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Cuál aquel? Pues uno trae el cuento que va por el mecánico. Esa es una. ¿Y el otro? El otro va por el cable. El cable ya. El módem que sale. Sí, pues el módem ahí lo agarra, hombre, tú y no pasa nada. Y curiosamente los dos. No curiosamente, sino que regularmente. ¿Cómo que regularmente? No, ni extraña, ya es común. Ahorita nos va a llamar el hermano, este, preguntar sobre los popotes. No, aparte. Ya ese caso ya está cerrado. Ya. Uno negó rotundamente su participación. ¿Y el otro? Otro optó por la quinta enmienda. Ah, está bueno. El otro no tiene fundamentos, sus acusaciones, porque son celos absurdos, enfermizos. Ay, ay, ay. Y un cuarto participante, pues, no tiene. ¿Qué? Pues, su. El cómplice. Su testimonio. No tiene validez porque no tenía ángulo visible. Ah, está bueno. Pero el último peritaje declaró que habían vidrios empañados. No, no necesariamente, porque, pues, ahí estaba un quinto participante. Ni huellas digitales. Y, pues, ya es lo del popote y eso, el cóctel, ya, olvídate. Esos vidrios empañados como los del Titanic. No va a tener, no tiene fundamento eso. Ya estuvo. Porque esos son celos absurdos. Así es. Enfermizos. Qué bárbaro. Producto de una imaginación errónea. Y perversa. Una mutación mental. Ya, pues, cámese. No tuvo, no tiene validez, pues. Sí, sí. Porque, ¿cómo van a estar pasándose un cóctel uno por el otro con un espacio que no es? No, no. Es simple. No. Es una situación abyecta. Lógicamente. Abjecta, your honor, se dice. Injustamente señalado. O sea, que olvídate de eso. Ya, ya. Arráncate con una nota, pero de interés, y no mejor cuento una charra. No, pues, vamos a contar la siguiente charra. Una charra. ¿Quién seguía? ¿Quién sigue? Acá seguimos con una nota. 12 con 42 minutos. Ron de Santis inicia, o incendia, perdón. A Gavin Newsom por el llamado virus walk mind, que es de la mente despierta, entre comillas, durante un evento en California. El gobernador republicano de Florida, Ron de Santis, criticó al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, el domingo, mientras visitaba su estado, para un discurso en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Simi Valley. Sabía que tenía muchos problemas aquí, pero su gobernador está muy preocupado por lo que hacemos o lo que estamos haciendo en Florida, así que pensé que tenía que pasar. Y dijo de Santis al comienzo de su discurso. El discurso se centró en su nuevo libro más vendido, El coraje de ser libre, el modelo de Florida para el renacimiento de Estados Unidos y su visión del país. De Sacramento Bee, el Sacramento Bee, el diario californiano, informó que hubo asistentes de alto perfil en la audiencia para este discurso, incluido el ex gobernador Pete Wilson y el actor Gary Sinise. Fox News informó que más de 1.300 personas asistieron al evento. Creo que si miras los últimos cuatro o cinco años y miras el desempeño de los estados individuales y comparas Florida con California, Nueva York, Illinois, algunos de estos otros estados, hemos tenido un gran experimento. Una gran prueba para gobernar las filosofías, dijo de Santis, porque por supuesto en Florida abordamos las cosas de manera muy diferente a cómo lo han hecho ustedes aquí, de manera muy distinta a lo que han hecho en Florida, lo que se ha hecho en Nueva York e Illinois. Y si observa los últimos cuatro años, hemos sido testigos de un gran éxodo estadounidense de estados gobernados por políticos de izquierda que imponen una ideología de izquierda y obtenen malos resultados. Y ha visto ganancias masivas en estados como Florida, está gobernado de acuerdo con los principios probados y verdaderos de que el presidente Reagan apreciaba. Continuó, desde el comienzo de la historia de este estado, hasta los últimos cuatro o cinco años, la gente abrió camino hacia California. No te alejaste de California y sin embargo, ahora ves la población del estado con hemorragias. De Santis también le disparó a Newsom sobre cómo se manejó California durante la pandemia del coronavirus. Puedo decirles, tuvimos familias que se mudaron de la costa del Pacífico solo por el hecho de que teníamos escuelas abiertas en Florida, cuando no las tenían abiertas en muchos otros estados. Dijo, hicimos cosas como prohibir los pasaportes de vacunas en el estado de Florida. Los estados dijeron, sí, si quieres quedarte en un hotel o ir a un restaurante, tienes que soltar tus papeles de vacunación en estas inyecciones de ARNM. Y dijimos, a esto no es asunto de ellos. Toda persona tiene derecho a participar en la sociedad. Es una elección personal que haces, si tomar eso o no. Y no vamos a dejar que te excluyan. Ahora, lo que terminó sucediendo, porque hicimos eso, una de las cosas que terminó sucediendo fue, en el 2021, Florida estableció un récord de turismo interno. Dijo, si compara el cambio de turismo en California del 2019 al 2021, el turismo de California disminuyó un 22%. De Santis, luego criticó la ideología detrás de los políticos de Common Newsom, que dijo, creo que estos estados liberales se han equivocado. ¿Y por qué se equivocan? Creo que todo lo que se remonta es a la ideología, dijo. Y se remonta a este virus de la mente despierta que infectó a la izquierda y todas estas instituciones. Quiero decir, piensa en la forma en que tu gobernador piensa según sus estados. Político informó que la semana pasada, dada la reforma de la perfila, la carrera de la nominación presidencial del Partido Republicano, California probablemente desempeñaría un papel clave para determinar quién se convierte en el candidato del partido. Son las 12 con 46 y Carlos Pérez nos saluda. Good morning y saludos. Palo, ahí, a la simpática, al simpático. Bueno, fíjense que me veo obligado, me dicen, señor Oscar Omar, sería tan amable de repetir ese el rollo de que los abogados del exmandatario solicitaron a un tribunal federal que el vicepresidente no tenga que declarar ante un jurado como parte de la investigación sobre los intentos para anular el resultado de las elecciones del 2020. No sé si ustedes recuerden eso que sucedió hace un par de años, un 6 de enero, ahí en la capital del país, Washington DC, donde hubo pues un meeting de protestantes, de simpatizantes del señor Donald Trump, y a lo cual ellos dicen, no creo que tienen las pruebas suficientes para argumentar que sí participó directamente en la insurrección. Ok. De decir, saben que vayan para allá, impiden eso e impongan la democracia, y apunta para el lugar de los hechos. Y tienen suficiente evidencia, no sé qué están esperando. Claro. Y ahora con este interés que tiene Donald Trump, que pide la justicia, que impida declarar a Mike Pence sobre elecciones del 2020, no sé por ti, por... Quisiera escuchar tu opinión, ¿por qué motivo no quiere que participe Mike Pence en las declaraciones cuando se lo está exigiendo un juez superior? Pues porque seguro este amigo va a decir puras mentiras, señor presidente. Sí. Lo va a empezar a acusar injustamente al señor Donald Trump de que hizo lo que supuestamente hizo. Él en ningún momento tuvo que dar participación. No tenía por qué. Pero sí el mismo les ordenó que fueran a impedir que se llevara a cabo el cambio de gobierno, donde nombraban oficialmente como presidente oficial de los Estados Unidos al señor Biden. Bueno, pero si acaso lo hizo, lo hizo sin querer queriendo, señor Félix. Tampoco no se ponga en ese plan. No. Y luego siguen lo que está documentado y agravado de la llamada a Georgia, que le dijo, no sé cómo le va a deshacer, pero yo necesito mil y sabe qué tantos de votos para ganar Georgia, para ganar Georgia también. Pero es un chascarrillo eso, ¿no? Lo dijo en serio, señor. Pero le dijo, es que yo no puedo hacer eso. Entonces él es un cobarde, le dijo, porque cómo no vas a poder, si nomás necesito mil trescientos, no sé cuántos votos. Entonces, le dijo, pero nomás que ya están contados y ya están ya, ya no están en mi poder. De todos modos tienes que hacerlo y ahí te arreglas. Y fue cuando ya le había hablado a Mike Pence, decirle que tuviera las elecciones, pero ya. Y le dijo, no me lo puedo hacer, quizás no lo puedas hacer ni tú. Si tú no lo vas a hacer, eres un cobarde. Y le dijo, cobarde será tú, tú y tú. Oye, señor, ¿por qué no haces una canción que lleve esa letra? Si tú no lo haces, es porque eres un cobarde. Ándale. Y lo haces, no lo haces ni tú, ni tú, ni tú. Ni tú, me gusta. Ni nada más que tú. Ni nadie más que tú. Entonces aquí parece que hay felino en cautiverio, porque pues... Y si dice lo que diga, ¿qué? Si son mentiras, ¿y? Pero pues ¿para qué van a gastar el tiempo en mentiras, señor? Mejor que no hable. Pues si no se lo han llevado haciendo otra cosa en cuatro años. No, no diga eso, señor. Otra mentira más que pueda pasar una mancha en el leopardo. No, ahora sí está haciendo ya la verdad, señor, porque ya se reformó, ya encontró la luz. Ajá. Y luego, sí, a la luz de la policía. Y como dijo aquel. ¿Cómo dijo aquel? ¿Eh? No les vaya a fallar. ¿Tú qué tienes al respecto? ¿Por qué es motivo que no quiere querer testimonio? Cuando la justicia le está exigiendo que dé su testimonio. Yo pienso que es toda una temática que simplemente se está guiando al entorno de Donald Trump. Porque se acercan las elecciones y creo que el tema este del capítulo ya se ha tratado demasiado. Está como que muy lavado el tema. Sí, pero no ha llegado a nada. Porque pues simplemente no hay. No hay a dónde llegar. No te fijaste todo el desastre que hicieron, allanamiento de morada, el Capitolio, ese es sagrado, eso. ¿Cómo, mona? Si nomás con que vayan personas a tu casa a hacer un escándalo, eso es penadísimo para todos los participantes. Sí, inmediatamente después del incidente del Capitolio. El compa que traía la bandera, ese ya está encarcelado y ahí hay muchos que están en el borde. Pero inmediatamente después del evento del Capitolio, se acercó toda el área esa del Capitolio. Pues sí, no había más que dos viejitos. Y yo digo, ¿cómo en ese sentido sí les conviene poner paredes alrededor de un recinto? Y cuando se trata de la frontera, ahí no quieren poner paredes. Ahí no. Pues si ya las tienen. Ahí sí que no hay paredes. Porque... Doble moral. Se bajan. Se pasan por abajo. No vas a parar nunca eso. Pero nos estamos brincando, nos estamos apartando del relato. O sea que la labor del presidente en ese hasta entonces, el señor Donald Trump, debería de tener custodiado todo el Capitolio como está a las 24 horas del día por 365, 24, 7. Está muy custodiado. No te puedes acercar por ningún motivo. Y ese fue el único momento que no había ni la Marina, ni el Ejército, ni tampoco la Vigilación Aérea, cámaras que no estaban funcionando por fuera, más que internamente, porque son privadas y no se pueden anular. ¿No es la única vez que pasa algo así en Estados Unidos? Es la primera vez en la historia. No es la única vez. ¿Cuál la otra, dime? En 9-11. Ah, pero eso fue terrorismo de externo. Es lo que dicen que fue externo. Bueno, probablemente sí haya así, pero eso quedó en nada. Y esto, si quedó en nada, pues entonces el próximo, cuando vuelve a entrar tu tío, que es muy probable que sí quede, ¿eh? Porque, bueno. Es muy probable que sí quede tu tío otra vez, porque no tiene competencia del Partido Demócrata y del Republicano, pues el único que queda es de Santis, pero si queda de Santis o si queda Trump es lo mismo. Es que uno es la réplica del otro. Sí va a quedar. O quizás está peor, porque aquel es más joven y tiene más acá, ¿no? Más enjundia. Pero lo que están pensando en el Partido Republicano es que sea Trump el primero y después le siga Ron de Santis en un segundo periodo. Pero Ron de Santis no quiere ser el segundo. Dice, si voy a ser el segundo, mejor me aparto, porque él se considera capacitado, igualmente que la jovencita de 51 años. Porque está joven, todavía puede ser. Sí, 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 pero ella, ella dice que tiene todo el ingrediente para ser la líder del país. Así dicen todos. No, pero nomás que esta tiene... Oh, sí, así, todos aplauden. Documento, hermano. No, esta no aplaude, nomás enseña el documento. Y ya verás, y se va a poner muy interesante, porque hay tres candidatos fuertes, por el momento, republicanos, que los tres podrían desempeñar un papel muy bueno, especialmente el expresidente del país, el señor Donald Trump, puede ser un papel muy decoroso. Claro, claro. La gente lo espera de regreso. Y la gente que vote por él, tengan la certeza que va a estar muy bien representada. Bien representada. Adulce ha pagado por el comité de... Y luego, pues, de Santis, pues, yo no tendría un inconveniente cualquiera de los dos, porque es lo mismo, pero diferente. Pero no le va a pasar nada, no se preocupe. No, no, no. Todo va a seguir igual. Y de plano, yo me declaro a favor de esta jovencita de nombre, ¿cómo se me olvida el nombre? Es que está tan a favor de ella que no sabe cómo se llama. No, no, lo que pasa es que todavía no se lanza con Toño y Moño. Vamos a esperar que se lance con Toño y Moño. ¿Pero cómo se llama? Me suena, no. Mickey Halley. Mickey Halley. O sea que... Yo la conozco más que usted. Pero yo la escuché, eh. La escuché hablar y de plano que volvió loco a toda la concurrencia que estaba ahí y ha estado en campaña, pero por el centro y el sureste de Estados Unidos y está siendo muy bien aceptada. Ahora, tendrá el apoyo del Partido Republicano, porque el Partido Republicano va a jugar un papel muy importante en esta, como en todas las elecciones, ¿no? De igual forma, por el demócrata que está muy desprotegido, más que esta mujer que acaba de resurgir de las cenizas y dijo que está muy apta para vencer a Biden porque Biden ya se... Esa es otra, ¿no? Sí, es otra mujer también, pero demócrata. Sí. ¿Ella cómo se llama? También olvido un nombre porque yo soy de las personas que nomás repaso. Ah, bueno. Yo no leo las noticias así con todo, nomás veo el encabezado. Y aparte que no como cuentos porque formo mi propio criterio. Está muy bien. No creas que yo me voy con la finta en esto. No, no. Porque con lo que sucedió aquí, ¿no viste? ¿Cuántas veces no vino tu tío y dijo que él, 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 y quién sabe qué? Para la lumbre. Estornudos. Estornudos. Y mira lo que sucedió. Entonces, no estoy diciendo que eso es final esto. No. Porque no quisiera comprometer a personas definitivamente. No pienso que ya haya fallado el hecho de que, pues, inició con ese bendito problema que está por la Frank Reed, de que el señor, este, ¿cómo es su apellida? ¿Cuál? El de aquí que estaba proponiendo que una LLC compañía. Oh, Lucero. No, 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 Lucero. No, no, no. Este, Bárcenas. Bárcenas, Bárcenas. Este señor estaba diciendo que, pues, él estaba proponiendo eso, y hubo tres que se pusieron y tres que estuvieron de acuerdo, pero cuando le preguntaron, ¿quién es esa famosa LLC? Así es. Pues, a ver, dijo, no sé. Ah, qué barro. Entonces, ¿quién te mandó? Ajá. Y dijo, es que el señor pasa, a ver, señor, pásale. No, pues, yo tampoco sé. Ah. Ah, acá. Entonces, lo más curioso, que en la más reciente junta, aprobaron. Ah. Sin saber. De la nada. Lo aprobaron porque cuatro personas estuvieron de acuerdo y tres, ¿no? Ah, bueno. Incluido el señor Maldonado, ¿no? Sí, él es el bueno. Bueno, resulta que el señor Machado es el que está acá, ¿no? Moviendo el local, como siempre mueve los alambres. Pues, ahí está. El city manager, pues, ahí nomás estaba con la botella abierta. Oh, otra vez. Y el otro, trampa también. En torambulas. Entonces, trajeron un abogado, los malvados, y dijeron que la persona que no estuviera de acuerdo en que se construyera esa vivienda, iba a ser demandado. Y Lisa dijo, pues, yo no voy a votar. Hay que mandar este caso al Estado, con el procurador del Estado. Entonces, quedó en nada, para variar. Entonces, por eso estamos como estamos y por eso nunca progresamos. El otro día robaron a mi tía y vio al gendarme y le dijo, pues, vi, busca a la policía. Así es. Y luego vi un niño y le dije que sí, que pensaba ser de grande a sus hermanas ligarme. ¡Tabajo! Por eso está el mundo así de mal. Y tienes que ir a buscar al mecánico. Así, sí. Creo que él tiene que ir a ver lo del capital. No hay que despedir. Pues, sí. Arráncate ya, porque definitivamente ustedes, ¿qué saben de amor si nunca han amado? Si nunca han besado burro. No pensamos absolutamente nada. O sea, que se han convertido en la burla. En el desprecio. Déjenos ir. Déjenos ir. Que quieren andar causando lástima. Lléguenle. Pero, ¿a qué van a hacer la burla, la risión? El ridículo. Queremos escuchar Máximas Going Back, porque está muy buena la programación. Vámonos. Gracias por estar con nosotros. Estaremos hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Y, pues, siempre el consejo, haga lo que ame y ame lo que haga. Gracias. Buenas tardes para todos ustedes. Señoras y señoras, damas y caballeros, esta rosa ya se coció definitivamente. Nos dejamos con la mejor música de los setentas, ochentas y hasta noventa máximas. Going Back, Drive Time Show, Diego Díez y su ballet. Oprimimos el automático y si el altísimo lo permite, el todopoderoso lo permite, aquí estaremos el día de mañana. Si no, no. Thank you. Chao. K.O. F.H. F.M. Máxima 99.1 Nogales, Arizona. Máxima 99.1 Only His.